hay personas que yo no dudo que tienen una buena intención quizás de enseñar la palabra de Dios tienen como todos tenemos sus excentricidades pero también uno tiene que ver cuando empieza a decir cosas malas o se empieza a equivocar, por ejemplo yo ya no hago videos muy noche porque, o si me siento muy cansado porque empiezo a decir cosas que yo me acuerdo pierdo el hilo y todas esas cosas, ya tengo 50 años me acuerdo que también Scott McKnight y otros eruditos dicen eso también que ellos ya tienen que cuidarse también como ellos se presentan lo que estoy hablando es porque voy a hacer una respuesta a Will Graham, no se vayan después de hablar primero de su gel ellos mismos reconocen esas cosas y cuando uno ve eso uno empieza a notar eso en uno, uno tiene que ser consciente de eso y ir parando haciendo las cosas y lo que me llama la atención es de que cuando pasa eso muchos eruditos me acuerdo que Eugene Peterson me acuerdo que él se retiró Packer también se retiró Stott también se retiró porque ellos ya empezaron a decir cosas que algunas personas le llamaron la atención en una forma buena quizás yo lo hago muy pesado pero de todos modos esto ya es un patrón que hemos visto en este canal con respecto a su gel michelin que ha dicho muchas cosas que no Juan le pone a la Biblia de más pone versículos de más quita versículos cuando le conviene quitarlos en fin él hace esto y ahora he sacado otra cosa que lo voy a invitar a ver así que quédese aquí deme un like deme un comparte este video y también vea la nota del video que ahí vas a ver cómo seguirme que aparentemente ni yo sabía las cosas que estaban pasando en Twitter pero Will Grimes parece que sí él me sigue más que yo mismo yo tuve que ir a buscar dónde él se refería de mí porque según yo era en Facebook que había hecho eso y no había sido un Twitter gracias Will por ser un un buen seguidor mío bueno empecemos entonces muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches de Luis desde Australia aquí está Luis Jobel aquí son las 3 y 8 de la tarde disculpen que empecé un poco diciendo sí es el canal de Will Grimes estaba empecé tarde porque mi hija me llamó mi mayor mi hija mayor que ayer fue un matrimonio la semana pasada fuimos matrimonio ahí fui yo también entonces mi hija es la época de los matrimonios aquí en Australia parece todos están casando entonces el día de hoy vamos a estar tratando de algo que ha dicho Sujel Michelin que a mí eso sí me lo mandaron yo no voy a mí me lo mandaron mire hermano lo que está diciendo este hombre y no solamente yo me fijé en el error es un error leve pero es un error que puede llevar destruirle la vida a la gente a las personas que que yo en este canal lo he documentado en este canal he documentado como en este canal he documentado como el calvinismo hace que la gente se sienta que no es salva a pesar de que hacen algo a pesar de que van a la iglesia a pesar de que sirven al señor no hay una no hay una como se llama seguridad de la salvación y quizás y quizás se lo voy a enseñar aquí tengo el video de Will pero si está Will aquí pero no quiero ver Will ahorita muy feo vamos a ver Luis Jovel calvinismo depresión y y claro aquí está depresión dentro del calvinismo y aquí hay dos hay dos como se llama hay dos videos acerca de esto se los voy a mostrar para que ustedes puedan verlos acerca de la depresión y en uno de ellos yo hablo como Bass también dice que la depresión no existe entonces este es un problema y y y cómo no se va a atacar a personas como Bass y a Will digo a Bass bueno Will también pero a Bass y a Sujel cuando hablan cosas así depresión en el calvinismo ¿cómo la tratan? esto lo hice hace dos meses y este y aquí estoy haciendo referencia a este video que dice si ustedes pueden ver ahí no sé si lo pueden ver porque yo no puedo estar viendo las dos cosas pero ahí estoy hablando que hice un video estoy refiriéndome a un video que hice cinco años atrás que es este depresión y la inhabilidad humana esto fue una cosa de nueve minutos donde yo estoy hablando acerca de lo que está hablando Sujel que el calvinismo al menos este calvinismo extremista maniqueísta y determinista hace que la gente se suicide muchas veces y esto ha pasado también en la iglesia de MacArthur lo han tratado de llevar a la corte pero él ha apelado a que tiene libertad de expresión porque es una cosa religiosa entonces ha ganado las cortes no les gusta tocar este tema cuando tiene que ver con la libertad de religión en Estados Unidos pero sí ha pasado esto y hemos tenido hasta aquí hemos tenido un como se llama bueno esta también la de estar listo por venir esta la secta de William porque sí parece que es una secta pero esto todo después esto todo después lo podemos decir pero depresión inhabilidad humana entonces el problema de que yo estoy apuntando aquí es un problema es algo tarde ahí bueno sorry Miguel aquí son las 3 3 y 11 de la tarde mira aquí aquí está la luz está el gran sol el problema es de que estas personas promueven como Barcelo también hizo un video con él con un psicólogo como ellos promueven ciertos patrones los cuales no quieren reconocer de que hay enfermedades mentales por ejemplo que hay problemas psicológicos en personas y lo que quieren es defender a su gel capa y espada su gel no puede decir nunca nada malo aunque su gel diga si eso que eso si JP Martínez no es nada liberal de la gracia para mí es extremista la gracia pero eso es otro punto que JP quiero hablar con él él es de de otra cosa que dice aquí si hubiese escuchado ese mensaje de su gel hace algunos años hubiera tomado el camino más fácil y me hubiera terminado de hundirme en el mundo exacto y ese es el problema ese es el problema con su gel por eso es de que su gel washer y todos ellos y aunque Will vamos a ver que él me critica que yo que yo lo ataco toda esa gente los luteranos también lo atacan por si no sabía Will los luteranos profesionales también lo atacan y yo sé que Will está viendo porque Will ve todo lo que yo veo porque Will yo no sabía que me seguía en Facebook me sigue en Facebook no sabía que me seguía en Twitter me sigue en Twitter o sea yo sí reconozco yo lo sigo en YouTube solo que no le no le echo la campanita parece porque tengo que tengo que poner Will Graham Almería para ir a ver los videos de él siempre así que yo creo que no le he puesto la campanita yo no sé Will quizás vos y a mí muchas gracias por ello se te agradece bueno exacto su gel debe jubilarse y quizás hay personas que les llega esta condición más antes así que vamos a ver el video de su gel yo lo tengo aquí lo edité para que para que todos ustedes lo puedan ver así que veamos este video y quizás lo voy a tener que ver en otro lado también porque quiero estar comentando acerca de eso pero veamos el video total es de un minuto cuatro segundos pueden hacer muchas cosas externas que hacen los cristianos sin ser cristianos un falso profesante puede venir a la iglesia cada domingo un falso profesante puede dar gracias antes de cada comida un falso profesante puede leer la biblia todos los días un falso cristiano puede hacer todo eso sin que eso sea una evidencia inequívoca de que somos verdaderos discípulos de Jesús esos frutos externos son como los adornos del árbol de navidad las bolas del árbol de navidad no las produce el árbol se colocan en el árbol y hay creyentes que están muy bien adornados como el árbol de navidad se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristianos pero nadie puede estar siendo gradualmente transformado para ser cada vez más parecido a Jesús sin ser un verdadero discípulo de Jesús eso es lo que prueba que somos sus discípulos entonces ¿qué es lo que prueba? o sea que alguien puede puede ser transformado ¿cuáles son las cosas que la gente ve que dice la gente como su gélito esta gente dice que uno es transformado si lee más la Biblia ¿verdad? y por eso quiero quiero abrir esto porque quiero que vayamos un poco que yo he ido al canal de Will Graham un video que me ha que me ha dado a mí que me lo ha ¿cómo se llama? me lo ha ¿cómo se dice? me lo ha hecho a mí me lo ha ¿cómo se llama? ¿cómo se diría eso en español? on my behalf me lo ha dedicado me lo ha dedicado me ha dedicado un video y entonces me llama la atención de que de que en los comentarios en los comentarios de su canal nadie 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 es capaz de de ¿cómo se llama? nadie es capaz miren todas estas cosas todos estos comentarios nadie tuve que ir los vi así fui viendo y lo que iba viendo eran versículos bíblicos versículos bíblicos no veía versículos al final si vi unos cuantos pero 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 fueron más que todo ninguno ninguno cuestionando ninguno pensando bíblicamente solamente adorando al hombre solo alabando al hombre solo haciendo apología del hombre el hombre no puede decir nada malo el hombre no se puede equivocar yo creo que 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 al preguntarle bueno y su no se no se equivoca no su se equivoca decime con dónde decime cuándo nunca lo van a decir porque ellos toda esta gente yo no veo yo no veo como se llama yo no veo nada de eso yo no veo versículos yo no veo versículos y salen unos versículos después van a salir pero miren miren todo este rato miren todo este rato toda esta gran defensa que le están diciendo una gran defensa que el pobrecito de su gel lo están atacando pobrecito pobrecito pero nadie piensa aquí no yo pensé que había hecho un versículo bíblico ahí pero pero ya casi al final alguien puso versículos bíblicos o unos cuantos expusieron pero nadie nadie es capaz de ver bueno miren la escritura dice tal cosa nadie lee la biblia con esto a mí me muestra ve aún sigo ahí está no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza con el de luz exacto aquí al fin alguien sacó un versículo aquí aquí alguien y con mucho y esta cosa no la entiendo porque rabi sacaría rabi sacaría quien lo supervisaba y luego y luego que critican sin sustancia y defienden buscando likes y luego que palabrería alrededor de que yo no entiendo esta cosa en fin es cierto lo que dice bueno ahí encontramos uno hay otro hay como dos o dos más pero queriendo justificar que supuestamente vituperado este hombre que lo estamos que los que lo están vituperando y yo creo que JP parece que y esto es una reacción va a ser una reacción total de primera vez aquí está es el mejor caso de explicación del mismo Señor Jesucristo Mateo 721 soy católico y los católicos creemos que la gracia de Dios la única que nos permite dar frutos que necesitamos para permanecer de una manera sincera en el rebaño vaya este caso en este caso la mejor explicación aquí está a un católico que no entiende y aquí está vos Luis vos Luis esto es una cosa que cuando te vi quería yo por eso lo estaba buscando el catolicismo cree esto Jesús creyó esto vamos a ver que la gracia es lo que nos mantiene dentro sí pero y los frutos entonces de una manera más sincera es que la cosa no es permanecer sincera entonces aquí está la cosa aquí es donde ya empieza ni los católicos saben lo que creen algunos no todos y aquí todos los evangélicos aquí pero hay una cosa donde dice de que de aquí está pero no me entréis por temor de ellos ni os conturbéis 1 Pedro 3.13 y 14 excelente predicador y quien es aquel que podrá hacer daño y quien le está haciendo daño quien le está haciendo daño a su gel por favor gente dígame le están cayendo misiles a su gel no están envenenando lo que su gel va a tomar no están poniendo memes en el internet suponiendo que su gel se ha muerto no cosa que Will sí hace contra sus percibidos enemigos pero nadie nadie de estos personajes si Will lo hace está bien si cuestionan a los otros está mal esto esto demuestra de que los 91 91 mil personas que siguen a Will tienen problemas espirituales y tienen problemas como se llama tremendos bueno dice aquí dice aquí estamos viviendo los últimos tiempos imagínense solo porque su gel se le está atacando a su gel o se percibe que están atacando a su gel es vivir en los últimos tiempos miren la idolatría de esta gente dice amor pastor solo la envidia puede llevar a estos hombres a hablar de mal siervo envidia esa es la excusa de los perdedores es la excusa más baja que pueden tener cuando ya no tienen cuando ya no tienen que le puedo yo yo le pregunto a esta mujer Laura del Valle que tiene su gel que Jesús no me pueda dar porque le voy a tener envidia a su gel que tiene Jesús que yo no tenga en Cristo esa es mi pregunta y esta es la mano del enemigo los sacerdotes de Israel conocían la escritura pero no eran salvos y todos me imagino querían ser como ellos estaban en el templo enseñaban al pueblo oraban pero según Jesucristo estaban muertos como el árbol de navidad buena predicación oye el árbol de navidad tranquilo hermanos bueno y aquí aquí está Jesús lo crucificaron el señor conoce al siervo de Dios bueno quien está crucificando a este hombre bueno por eso veanlos estudien los comentarios y estudien el nivel de conocimiento bíblico ¿a dónde el católico? dice aquí es tan claro su gel bueno vamos a ver aquí y muchos evangélicos son los que han salido en contra de eso de que su gel lo que está diciendo no es claro al contrario como Mar Torcha dijo ¿cómo se llama? que si él hubiera oído a su gel hace años esto le hubiera creado problemas dice soy un ejemplo veo predicador de su gel paz Duño Sebastián Sebastián el que dice que se salva uno por la ley eso es lo que ha dicho Sebastián Céspedes y lo puso Juan Pablo Martínez puso el video donde dice que hay que hacer la ley los demandamientos para salvarse ese es el nivel de estas personas y estos son los de sana doctrina y ese es el enojo de estas personas que nosotros aquellos que quizás estamos fuera de esta ¿cómo se llama? de esta opresión demoniaca podría decirlo yo que tiene Will a su gente porque si ya están creyendo todo eso entonces es un problema espiritual y por qué es un problema espiritual porque Will hace pone un título así y hace que la gente se enoje y que él quiere mover la masa así como cuando cuando se acuerdan hace años que quiso atraerse a Klee para abajo él quería mover la masa para destruir a Klee y eso lo que él está haciendo ahorita contra mi persona contra otras personas solo porque se cuestiona lo que dice Sugel solo porque estoy diciendo lo que digo entonces pero claro él sabe Will sabe trabajarle a su gente y han habido algunos cuantos aquí en este canal que han venido no encuentro no encuentro donde está la cosa aquí aquí he venido el pastor Sugel porque lo hacen mártir también al hombre pero en fin aquí ahí pueden ver totalmente acuerdo con usted un gran varón de Dios nadie nadie le cita la Biblia de amén 120 años para el pastor Sugel sí bueno 120 años Miguel Sugel Chuy Chuy y Bares Chuy y Bares y Will Grae no se llevan porque Chuy y Bares están totalmente en contra de lo que Will dice porque Chuy y Bares para Will y toda esta gente están mal y la gente no tiene discernimiento ustedes no tienen discernimiento para oír las cosas dice decir la verdad como en los días del antiguo testamento sí yo he dicho la verdad como en los días del antiguo testamento es causa de muerte claro por eso por eso es que Will pone memes de gente que se muere de los enemigos de él aunque los enemigos de él yo no los considero grandes siervos de Dios o mucho menos a Luis Toro pero eso es lo que hace Will el señor protegía pastor Sugel protegía pastor Sugel este extracto es verdad absoluta vamos a ver si es verdad absoluta entonces pero es que hay uno que me que me que me causó risa pero en fin ya ok vamos a dejar ahí ese Will ok tenemos que ver el nivel de el nivel de persona eso del suicidio pasa en todos lados sí exacto desgraciadamente eso pasa en todos lados aquí está evangelio de obras ni Pelagio se atrevió tanto dice creo que es una pérdida de tiempo criticar proyectadores sería mejor que en lugar de perder tiempo leyendo comentarios y hiciera estudios bíblicos eso yo lo hago esto de leer comentarios me tomó cinco minutos lo que me ha tomado ahorita me tomó un poco más porque claro yo estoy cuatro o cinco horas todas las noches mi esposa y toda la familia hasta mi esposa me está reclamando casi no paso con ellos haciendo mis tareas haciendo mis estudios pero si no te gusta lo que yo hago fíjate en lo que se hace este canal usualmente eso es lo que se hace si no te gusta si vos lo ves como pérdida de tiempo yo no lo veo como pérdida de tiempo lo que estoy haciendo ¿y por qué? porque entonces es pérdida de tiempo defender la verdad para vos ¿ya? aquí bueno vamos a empezar aquí antes de dice cuando yo era niño lloraba lloraba días y semanas enteros porque no tenía asegurada mi salvación mi destinación al final me cansé de llorar y me fui al mundo en el mundo hice todo hasta que Dios puso temor en mí exacto ilumina me dice yo he conocido hermanos que eran evangélicos se enseñaban la biblia y luego se tiraron atrás y regresaron al alcohol ¿por qué? porque no garantiza que si hueles la biblia no garantiza se vas a la iglesia no garantiza y si oras no garantiza nada porque todas esas cosas son las que salen de adentro no son cosas puestas de afuera los frutos vienen de adentro ahí está el problema de su gel y lo vamos a ver que Jesús lo dice no lo dice el hijo Bel lo dice Jesús usted considera a su gel que es un hereje no hereje pero si está bien confundido el hombre no solamente en esto sino que también en otros videos que he hecho yo donde él le quita la biblia le quita palabras a la biblia para poder justificar su doctrina Will jamás ha dicho nada de eso Will le pasa todo eso Will es un aguado en eso yo no sé por qué cuando vamos a hablar de la infabilidad de los pastores neocalvinistas exacto dice escuché a Will y es demasiado adólatra no tiene forma de ocultarlo es un problema no sé si si Will todos tenemos nuestro como digo y estas cosas que tenemos que hablar porque yo le dije a Will del abuso que yo pasé cuando fui niño o fui joven y por eso es que yo soy bien tenso con respecto a los abusos que pasan en la iglesia abusos de menores abusos de mujeres y todo eso pero Will no le importa nada de eso porque vamos a ver después Will que reclama que yo no oré por Paul Washer y yo siempre digo cuando Will oró por las víctimas del ministerio de Paul Washer que fueron abusados uno que también hice un video aquí que estaba como se llama que estaba documentado Washer no pidió ahí se cayó calladito dice Santiago bueno ya hablaste ya Santiago aquí evangelio de obras ni pelajes se trajo tanto exacto dice Frank pero ellos no son calvinistas ahora que enseña obras no vi Will obras no vi el video Will Will avienta la piedra y esconde la mano bueno eso sí se sabe ok vamos a ver aquí Juan 14 Juan 14 Juan 14 16 Néstor yo no sé quién es Néstor ah aquí está ok bueno aquí está ya ya va para afuera dice dice Will acaba de hacer un video del pastor Chuy como si fuera nuevo diciendo que arremete contra el Marco Vidal exacto vemos como Will manipula a su gente y aquí hay una hay una miembro aquí que se llama Maite y él dice ella testificó la vez pasada de eso estuve aquí en los comentarios donde dijo de que sí que Will manipula todo Will es malo Will es una persona mala porque manipula pone memes de gente que muere es que bien tremendo bien tremendo lo que está pasando en el ciberespacio ¿verdad? sí esas eran de Pablo sí dice pero que podés pero que podés esperar de los seminarios de John MacArthur bueno eso sí eso sí como que se aquí está el pastor Chuy no se mete con nadie solo predica esa doctrina bueno pero ya ven ni a eso lo dejan hacer al pobre hombre voy a poner de vuelta el video y vamos a ir y vamos a ir oyendo lo voy a abrir con otra cosa para ponerlo aquí en la lo quiero poner aquí en la como se llama en la para yo estar con mi cara a la par de él y poder ir hablando acerca de eso aquí está ok vamos a ver aquí lo vamos a poner aquí y lo vamos a compartir present share vamos a ver aquí ya te dije ya te dije solo Dios hace al hombre feliz ya te dije ya te respondí si no si no viste pues lo siento mucho pero yo ya te respondí ya te respondí acerca de eso ok vamos vamos a ponerlo ahí y lo vamos a estar ahí está y lo voy a ir parando ok ok pueden ser muchas cosas extenidas que hacen los cristianos sin ser cristianos sí eso eso es una verdad por ejemplo también los no cristianos hacen cosas que los los no cristianos hacen cosas que los cristianos tuvieran que hacer por ejemplo y volviendo al punto de que yo siempre machaco eso porque los no cristianos apuntaron a los abusos de sacarallas mientras que los cristianos se rehusaron a mí me lincharon porque yo fui el único de habla hispana de que estaba yo dando a conocer todas las cosas que los abusos las marufias que estaba haciendo con el dinero y todo eso y quien era el malo y quien decía y aquí está la cosa de Will quien decía Will de mí todo eso que yo tenía celo que yo estaba celoso que decía él toda esa gente que yo tenía celo que yo y miren que pasó miren que pasó cuando yo denuncié lo que había pasado en la iglesia de MacArthur específicamente lo que pasó con Elaine Gray que a sus dos hijas habían sido abusadas por su papá y MacArthur y todos ellos no quisieron hacer caso a eso y que decía un invitado de Will Rodrigo Ávila que decía él son mentiras de Luis Joven es celo de Luis Joven y que pasó por último primero yo hace años demostré con papeles de la corte de la policía de Los Ángeles que si pasó todo eso pero como a mí nadie me hace caso bueno hasta que vino Julie Royce ella bueno yo aprendí de ella mejor dicho no me enseñó pero yo aprendí de ella cómo conseguir los papeles de la corte y conseguí todo eso yo también y lo puse en Facebook todo eso todos los links todas las cosas de la corte hasta las disposiciones que hicieron los de la iglesia hasta Albert Moller tuvo que decir que él quitaba el apoyo de ciertos personajes de la iglesia de MacArthur porque ahora se dio cuenta de toda la verdad mientras que Will Graham dice que todo es mentira que todo son invenciones mías etcétera etcétera entonces ¿quién está lidiando aquí con la verdad? yo estoy lidiando con hechos yo estoy lidiando con 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 cosas de corte cosas legales yo no estoy chismeando como Will y ahí está la gran diferencia Will habla y sabe manejar a la gente en el mundo real la cosa no trabaja así en el mundo real se tienen que probar las cosas y en este caso de esa manitud con en corte así que esa esa es la cosa de que de que ¿por qué los no cristianos son los que han hecho todo lo posible? el banjo one banjo player algo así se llamaba este hombre fue el que también movió el que empezó a cuestionar cuando cuando Rabia Zakharad dice que era que que enseñaba en Oxford que hacía esto que hacía lo otro y por último salió no que el hombre tenía un máster de divinidades que está bueno pero no era todo lo que él decía pero lo tuvieron un impío lo tuvo que ¿por qué impío? el tipo es un apóstata el one banjo player si no me equivoco one banjo pero banjo algo así él es él es abogado de migración en Estados Unidos él tuvo que investigarlo y encontró lo que hago yo lo que hago yo lo mismo que hago yo investigo a las personas y ¿cómo es que encontramos que John MacArthur tenía 135 millones de dólares guardados y no le decía a nadie ¿por qué? porque hubo unos personajes que me ayudaron tenemos derecho a meternos al IRS que es la hacienda de Estados Unidos y encontramos todo ahí encontramos 135 millones de dólares y él no ha escrito en un libro y son regalías etcétera ¿cómo es que nos dimos cuenta? ¿cómo es que cuando pasa una malversación económica en una iglesia de la prosperidad o algo así Will Bass Sugel toda esta gente condena todo eso pero cuando pasa en la familia de John MacArthur por ejemplo que todo esto está documentado en Estados Unidos hasta salió las noticias yo puse noticias hasta aquí lo he puesto aquí en el canal desfalcó a unas personas de 15 millones de dólares ¿y qué pasó? por último ahora él ya pagó más de medio millón de dólares para que no lo metan en la cárcel pero aún está en la junta directiva de John MacArthur ¿ustedes creen que ustedes tuvieran a una persona así en su junta directiva? bueno todo esto pasa y qué es lo que tienen pero todo esto lo callan lo callan lo callan lo callan ahora vamos a hablar cosas de bíblica también estupideces que la gente dice Sugel la vez pasada habló acerca de que Pablo dijo que él era el último de los apóstoles y que él era yo puse ahí hice un video donde yo demuestro lo que dice Sugel y lo que dice la Biblia y Sugel le quita la Biblia donde no le conviene si fuera uno de la prosperidad estuvieran miren que esto es un falso profeta pero como es Sugel él sí lo puede hacer entonces ¿en qué quedamos? ¿dónde está la justicia? ¿dónde está la ética? ¿dónde está el equilibrio aquí? no hay no existe en Will Graham y muchos de estos personajes no existe lo que hay es una mafia una mafia de personas si si una persona como este que lo declaró muerto también Will de este apóstol Santiago no sé qué Zúñiga que predica en contra que predica salvación por obras Sebastián Céspedes también predica eso está en un video ahí está ¿por qué no hizo un video en contra de Sebastián Céspedes? porque es su compinche porque es su compa porque es su chero ahí calla ¿y cómo se le llama una persona así? desgraciadamente para Will se le llama una persona hipócrita de doble de doble ánimo entonces ahora vamos a ver lo que dice Sugel entonces dejamos claro que sí lo que Sugel dice es cierto pero es cierto también el campo de él ¿verdad? vamos a ver aquí si alguien dice que no se oye vamos a ver aquí aquí vamos a ver estoy viendo solo los comentarios y voy acá por un video desde hace 15 años desde hace 15 años y la persona como que está arremetando contra Marco Ibal todo por views que tremendo que tremendo hace 15 años y aún sigue ah perdón que me quedé esperando yo te respondí yo te respondí yo no sé que te quedaste esperando yo ¿cómo se llama? yo te respondí al momento que vi esta cosa te respondí no sé hoy el video de Sugel Michelle vamos a ver lo voy a quitar y lo voy a poner de vuelta Will decía que Zacarías había caído en una aventuría exacto eso es lo que él dijo exacto y yo decía que no que yo le daba pruebas pero él no creía entonces ¿quién es el más el más propenso a creerle la mentira? Will o yo dice todo falsa piedad exacto eso también dice aquí veo que Will se está haciendo muy amarillista esto no era así no entiendo el hermano hace mucho tiempo escuchaba su predica muy edificante sé que todavía la tiene en su canal pero ya no es así dice dice Ángel tal vez el dinero exacto 16 mil dólares al mes a cualquiera lo cambia a él le están pasando 16 mil dólares al mes quizás quizás un poco menos unos 15 mil digamos pero 15 mil dólares al mes por estar chismeando cualquiera vende su alma y Will Graham lo que yo puedo decir Will Graham ha vendido su alma al chisme para poder hacer eso pero desgraciadamente eso pasa eso es el hermano Roberto porque era muy edificante sí hasta yo lo recomendaba me acuerdo cuando él cuando él hacía videos acerca de la historia de la teología de calvar de todas esas cosas hasta yo lo ponía entonces vamos a ver aquí stop sharing vamos a vamos a tratar de share again yo parece que no le hice el 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 con screen con sound parece que no le hice eso vamos a ver window to share audio share tab or screen instead to share audio share tab or screen share tab ah sí 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 share tab or screen music player no entonces sí esto lo voy a tener que hacer así como me está diciendo esto vamos a ver creo que lo voy a tener que ir haciendo de nuevo así como lo hice la primera vez o que no quería eso pero lo voy a tener que hacer de nuevo así video file ah aquí está el video file yo creo que se va a poder hacer aquí vamos a ver cosas externas que hacen los cristianos sin ser cristianos y ya dije que eso es lo que estaba yo comentando que sí que se puede hacer pero también hay cristianos que no hacen las cosas que tienen que hacer así que esto va de los dos lados un falso profesante puede venir a la iglesia cada domingo ok ahí está el problema entonces ir a la iglesia no te garantiza que sos cristiano todos los que estamos luchando para seguir al señor aquí ya está metiendo duda aunque es lo que está diciendo que es verdad pero está metiendo duda y saben por qué porque es cierto no garantiza que uno es salvo pero no da no da el antídoto solo da la crítica y sigamos oyendo porque es un minuto cuatro segundos un falso profesante puede dar gracias antes de cada comida ok entonces lo hacemos o no de qué me sirve hacerlo si yo no estoy seguro si soy porque acuérdense que yo no estoy seguro de mi salvación porque yo no estoy seguro si estoy predestinado dentro del calvinismo dentro del calvinismo estoy predestinado sí o no y lo más tremendo de esto que a mí lo que no me gusta de este tipo de calvinistas es de que son como los mormones cuando dicen cuando uno siente y siente eso calientito dentro de uno son similares a los mormones es bien tremendo esta clase de calvinismo ok bueno un falso profesante puede leer la biblia todos los días bueno un falso profesante y también un no profesante por ejemplo Bart Ehrman lo mencioné lo mencioné ayer exacto entonces ya nos manda todo el purgatorio bueno me gusta Frank porque ya estoy viendo las repercusiones de lo que él está diciendo mientras que los seguidores de Will no ven nada de eso los seguidores de Will están totalmente eh 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 completamente ciegos de lo que está pasando ciegos de la situación que está diciendo este hombre ok un falso cristiano ah de Bart Ehrman como se llama que él no es cristiano ya pero sabe mucho de la biblia piñero que ya no que ya no ya no profesa ser cristiano simplemente un cristiano cultural él sabe más biblia que Will él sabe más biblia que Sujel él sabe más biblia que Núñez él sabe más biblia que mucho de que Guaya que toda esta gente y es cierto es cierto dice es difícil que un falso profesante que un profesante haga todo eso porque sí exacto y también es eso muchos dejan la fe y lo hacen pero un falso profesante no va a pagar miles y miles de dólares para ir a aprender teología no ir a pagar cien mil dólares a Harvard o a Princeton para para hacerse dice para los bromones sentir a Dios es como la acidez estomacal el fuego en el vientre exacto igual como para los calvinistas ellos tienen que entender todo eso yo tengo un video acerca de eso también bueno sigamos yendo aquí al señor este no puede hacer todo eso sin que eso sea una evidencia inequívoca de que somos verdaderos discípulos de Jesús eso bueno una evidencia de que somos discípulos de Jesús es de que nos congreguemos hebreos día 26 o 25 ahorita yo ahorita tengo que ver que si disculpe que esta es la Biblia en inglés porque es la Biblia que ocupa la iglesia ahí tengo un video yo quizá ahora que estaba en iglesia así que capaz que lo ponga porque en la iglesia en mi iglesia son raras a veces que no le gusta porque uno por poner gente día 25 vamos a ver ah 26 si liberadamente si liberadamente mantenemos aquí está 25 lo voy a leer en español aquí está un buen antídoto para don para don como se llama para don Sugel hebreos 10 24 y 25 y por eso le digo yo sé que un extracto Sugel no va a decir todo pero la forma como se lo están agarrando los los seguidores de Will y los seguidores de Sugel por ejemplo muestran como ellos leen la Biblia y lo mal enseñanza que está esta gente dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre entonces esto se hace un mandato esto se hace un mandato de un discípulo congregarse pero eso no garantiza es cierto no garantiza pero es un mandato y si yo estoy haciendo un mandato pero eso no me garantiza entonces para qué lo voy a hacer ese es el modo de pensar de muchos ese es lo el peligroso pensamiento que está poniendo Sugel que está plantando Sugel en las mentes que no están firmes en las mentes que estamos viendo que son los seguidores de Will esa es la gente que es más susceptible a creerse esta retórica sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca porque si continuamos pecando liberadamente después de haber y aquí es donde esto es lo que no no pueden aceptar esta gente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio alguno para los pecados sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia un fuego que ha de consumir a los adversarios cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos cuanto mayor bueno ese es el antiguo testamento lo que a Sebastián le gusta cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue certificado y ha ultrajado al espíritu de gracia ok entonces la Biblia dice de que un discípulo se tiene que 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 congregar su gel dice de que eso no garantiza tu salvación si no garantiza pero es una forma de Dios pone el querer y el hacer no lo ponen de afuera como él va a decir ahorita eh buenas noches aquí dice su gel hubiera mandado al infierno a Pedro en vez de restaurarla exacto exacto y eso es lo que pasa que y a mí el extracto que mandaron del video de Will dicen que yo no soy pastor yo no estoy pastorando ahorita ya después voy a explicar cuando llega eso ok este domingo fue domingo de negocios en mi iglesia y el pastor de nuestra iglesia va a salir y claro yo tengo que quedarme cuidando la iglesia yo cuido la iglesia al menos dos meses al año porque yo no estoy no estoy pastoreando yo tomé esa decisión de dedicarme a mi familia y también a mi iglesia local y estoy pastoreando cuando el pastor no está o sea que unos ocho o dos o ocho a diez semanas al año yo pastoreo en mi iglesia así que bien tremendo porque Will mandó a gente hace años el año pasado parece mandó a gente a que escribiera para que me echaran de mi iglesia o sea que Will no solamente no quiere que no pastoree Will quiere que me echen de mi iglesia y y mandó una carta mandó a gente que escribieran cartas y lo único que se les pidieron a esas personas de que escribieran en qué iglesia estaban su verdadero nombre y y que pusieran pruebas de lo que estaban diciendo de mí que eran las mismas acusaciones que Will me estaba haciendo así que Will o sea miren como va la táctica primero que que escriban a la iglesia de este hombre para que se quejen segundo que ahora ya no soy pastor que calla y a pesar de que hago trabajo pastoral dentro de mi iglesia la vez pasada me tocó enterrar a una hermana de ciento tres años un privilegio grande una hermana que había sido toda su vida fiel al señor así que bueno pero yo no soy pastor en fin aquí viene ángel dice hay que orar por Will hace poco yo todavía no creía que Will fuera así pero apenas me di cuenta si lo estamos siguiendo él estará buscando el amarillismo porque eso lo alimenta y le haremos mal exacto la forma la mejor forma de ayudar a Will en este momento es no ver los videos de Will yo en realidad no lo veo yo lo que hago es que me voy y como tengo bastante download aquí en mi casa bastante para bajar veo el título o alguien me dice tal cosa lo que hago es que voy no lo bajo bajo no lo veo bajo el video y ahí lo veo yo en mi computadora sin estarle dando un 5 yo creo que esa es la mejor forma de cuidado pastoral que le puedo dar yo a Will Grimes ¿por qué los sacramentos para ellos son el pietismo? exacto exacto hola buenas soy ángel sí ángel se ve hola ángel se ve como dice el hermano cristian vadillo esta gente no puede responder al penónimo pero eso no es tema de que a mí me interesa te voy a ser sincero al entendido pocas palabras dice dice según su bebé leclas 3-6-1-2 es un texto sobre la predestinación claro que no por favor dice Willito y Pacheco bueno son cosas de él dice lo sano es desechar este sistema teológico exacto gracias y paz conectados activos gracias hermano doctor Paulino saludos hermano hugo arisa saludos bendiciones abonates profesor necesidad lujo bel le pase saludos conectados activos gracias hermano y Will hay que mandarlo a trabajar exacto el problema con Will es ese de que como ayer yo le mostré aquí está el hermano Paulino ayer yo mostré un video donde Will hace 16 mil dólares al mes eso es tremendo cristian vadillo deja de ser hermano desde hace años de hecho la forma en sus videos no sé yo con cristian yo me llevo bien no me he fijado en sus videos ok sigamos oyendo esto esos frutos externos son como los adornos del árbol de navidad las bolas es que es chistoso son como adornos del árbol de navidad dice como se llama en que cabeza cabe decir eso Jesús dice que los frutos vienen de adentro no nos ponen arriba yo entiendo lo que él está queriendo decir pero no va conforme la biblia simple y sencillamente no quiero que termine de hablar de esto porque aún el valvo project tiene el proyecto biblia tiene un video acerca de una hora acerca de los árboles en la biblia y refuta todo lo que está diciendo aquí este hombre del árbol del navidad no las produce el árbol se colocan en el árbol ajá pero que va a decir Jesús vamos a ver lo que dice Jesús a ver si va conforme a lo que dice este hombre y hay creyentes que están muy bien adornados como el árbol de navidad se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristianos si muchas cosas malas y muchas cosas buenas como acaba de decir los que en el campo de su gel los que los que denunciaron los abusos de menores y de mujeres no ha sido su gel han sido inconversos han sido gente que no tiene nada que ver con todo ello pero su gel cuando su gel ha denunciado un abuso a menores cuando su gel ha hecho todo eso nunca nunca lo ha hecho que yo sepa pero si si pasara con con el con esta persona de de maldonado y todo eso estuvieran pero pero como loquitos ya entonces dice aquí dice aquí yo siento que se puede hacer clic pero ya poner uno que descanse en paz tal persona ahí está torcido del tipo exacto estamos viendo si vamos a criticar y Will yo sé que lo estás viendo y yo sé que vas a hacer una respuesta estás en tu el problema el problema es este de que de que una persona que le está deseando la muerte o está haciendo uso de eso es ser cristiano es ser pastor vos sos pastor Will vos dices que sos pastor pero este un pastor estar poniendo gente que se muere que está viva yo no estoy diciendo que nada y es imposible escribirle a la iglesia de Will porque Will es el abu y señor de ahí verdad dice el título es para ganar likes ya en su video aclara que es amarguismo y mi hermano Wilmer estoy de acuerdo con usted ya viste nuestro nuestro fundamento es si será la biblia exacto bueno oigamos siempre pero nadie puede estar siendo gradualmente transformado ok ok que ser gradualmente transformado gradualmente transformado es hacer todo lo que dice que no garantiza de que uno está transformado si yo leo la biblia eso no garantía que estoy transformado si yo voy a la iglesia eso no garantía de que estoy transformado según su gel o sea que por un lado dice que esto no vale y por otro lado sale con otra cosa volvamos a oírlo nadie puede estar siendo gradualmente transformado y ser gradualmente si una persona no lee la biblia nunca y ahora la agarra eso no es un fruto de que estás gradualmente transformado una persona que nunca que decían que nunca iban a llegar a la iglesia y de repente empiezan a llegar eso no es una cosa que podemos ver externa de que está siendo gradualmente transformado bueno ¿en qué quedamos pues su gel? ¿somos o no somos transformados por las cosas que hacemos? las cosas que estamos haciendo nosotros ¿somos transformados ¿sí o no? volvamos a oírlo del principio y aquí es donde la gente no entiende aquí es donde la gente no capta lo que el hombre está contradiciendo y toda la gente le aplaude ¿sí o no? para ser cada vez más parecido a Jesús sin ser un verdadero discípulo de Jesús pero no un discípulo de Jesús no lee la Biblia no un discípulo de Jesús se tiene que congregar no un discípulo de Jesús tiene que santificarse bueno entonces lo que hagas lo que uno haga o no haga no garantiza nada ¿cuándo vamos a tener la seguridad y la salvación entonces? eso es lo que prueba que somos sus discípulos bueno pero acabas de decir que eso no prueba nada o digamos de vuelta muchas cosas externas que hacen los cristianos sin ser cristianos un falso profesante puede venir a la iglesia cada domingo un falso profesante puede dar gracias antes de cada ajá pero todo eso son cosas que también uno que antes no era cristiano lo da puede dar también entonces digamos damn if you do it damn if you don't para que Will se entienda bien uno se condena si lo hace y uno se condena si no lo hace ¿cómo está la cosa aquí? comida un falso profesante puede leer la biblia todos los días un falso ok entonces pero leer la biblia está mal entonces eso no garantiza que yo soy fiel al señor yo trato de leer esto siempre o la oigo o la leo últimamente la he estado oyendo más la he estado oyendo más pero eso quiere decir que yo soy un falso un falso un falso profesante cristiano para Will yo soy falso pero Will yo soy falso solo porque y no porque yo hago un pecado como el que él hace de chisme que es un pecado del Levítico 19 que dice que no tiene que hacer no porque yo hago un pecado como él de diciéndole la muerte a la gente haciendo cosas no haciendo pecados como engañando a la gente diciendo miren lo que está pasando es que un video de 15 años atrás y gracias por decirlo Frank 18 porque Artus Perales también ha dicho acerca de eso yo no he hecho nada de eso pero el pecador soy yo el malo soy yo porque le toca un becerro de él porque le toca la idolatría de Will yo no sé si los irlandeses todos son así yo trabajo con irlandeses yo le dije fíjate que conozco un tipo ah no esos son los tienen un nombre especial para esa gente pero mejor no lo digo porque si no va a hacer otro video voy a estar llorando ok bueno ir a la iglesia la biblia no vale no eso no te hace un verdadero cristiano eso cristiano puede hacer todo eso sin que eso sea una evidencia inequívoca de que somos verdaderos discípulos de Jesús entonces cuál es entonces cuál es cuál es la evidencia inequívoca de que somos discípulos de Jesús cuál es que le pasemos todo a su gel todo lo que diga que no hablemos que no hablemos de los abusos de la iglesia que pasan tanto financieros en la iglesia MacArthur como también de índoles físicas eso 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 prácticamente cuando se pone a pensar eso eso es lo que eso es lo que hace que uno sea un verdadero un verdadero cristiano según el clásico que se siga siendo pastor no esté seguro de su salvación claro exacto esta es la terapia de un legalista que quiere aparentar que no exacto eso es entonces su gel vos no me garantiza nada que porque vos porque 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 hablas bien yo no yo no te considero un gran predicador de los más yo he oído mejores predicadores que vos pero si predica bien entonces pero eso no garantiza que vos sos cristiano verdad porque vos eres un falso Rabi Sakaraya hablaba mejor que vos y mira lo que pasó esos frutos externos son como los adornos del árbol de navidad las bolas entonces tú tú ay que feo es lo que dijo del árbol de navidad no las produce el árbol se colocan en el árbol y como se ríe se ríe un poco este hombre lo que yo me dije este hombre que está hablando y hay creyentes que están muy bien adornados como si él está bien adornado hay gente que está bien adornada que todo bien hermoso que predica bien bonito que son de sana doctrina como este hombre pero miren lo que está diciendo que no podemos nunca estar seguros de la salvación de Cristo el árbol de navidad se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristianos si los no cristianos se blan la boca también los no cristianos también van al baño estamos descubriendo nosotros el agua que el agua es mojada pero nadie puede estar siendo gradualmente transformado entonces entonces por eso vuelvo al punto leer la Biblia no es ser transformado orar no es ser transformado ir a la iglesia no es ser transformado que es ser transformado para etcétera 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 que es transformado para entonces para su gel no nos dice para ser cada vez más parecido a Jesús sin ser un verdadero discípulo de Jesús eso pero de nuevo sos o no sos si haces algo no garantiza de que lo sos ven el la confusión que está metiendo este hombre y la gente inducta se traga esto ay que lindo lo que dijo el hermano era en verdad y cuando van a cuando ya no oran quizá ya no soy cristiano porque ya no tengo nada de orar o cuando ya no leen la Biblia ya no quizás porque si la leo eso no garantiza que soy salvo eso es lo que está haciendo su gel Michelin eso es lo que él está haciendo está metiendo como siempre duda porque él no está seguro de él es lo que prueba que somos sus discípulos pueden hacer muchas pero él dijo que eso no prueba todo lo que él dijo que todo eso que lo vuelvo a repetir leer la Biblia congregarse que más todo lo que él dijo que se puede hacer él dice que no él dice que no pero vamos a ver que dice la Biblia entonces porque la Biblia es la que nos rige aquí no es lo que digan los seguidores de Will Graham no es lo que diga Will Graham porque ya quiero leer la Biblia y esto lo quiero pasar rápido que la Biblia la vamos a leer porque la Biblia es la que define todo aunque no le gusta a Will pero es la Biblia dice la Biblia aquí lo vamos a hacer más grande porque porque si no no lo ven dice la Isla de las Américas salvo uno ahí ven los que vamos a estar leyendo cuán bienaventurado cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se siente en la silla de los escarnecedores sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua no como árbol de Navidad que da su fruto a su tiempo no que le ponen el fruto sino que da su fruto y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera no así los impíos que son como paja que se lleva el viento por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en el corazón de los justos porque el Señor conoce el camino de los justos pero el camino de los impíos perecerá ahora aquí está la cosa esto es donde yo tengo donde yo agarro tema con su gel quien tiene razón vos su gel will quien tiene razón seguidores de will quien tiene razón la biblia o su gel dice será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto no que le ponen el fruto se fijan que da su fruto no que le ponen el fruto y ahorita si alguien me puede dar la cita de Jeremías ahorita se viene a la mente Jeremías hace la crítica del árbol que lo adornan que le ponen oro si vamos a ser más bíblicos lo que está diciendo su gel es tan mal porque la gente indocta que no lee la biblia oh que bonito la aplicación no la vez que la biblia condena que hay un árbol que está muerto y que le ponen y que le ponen adornos en Jeremías si alguien me puede dar el texto por favor lo condena bueno también lo condena su gel pero eso pero eso no es no es una prueba de que no es prueba de que somos cristianos es que dice dice aquí dice aquí ser transformado es un ser es ser neocalvinista y como hablar con ellos ya ayer expliqué que es el neocalvinismo así que pero si su gel dijo que Pablo era calvinista su gel no hay que tomarlo en serio o tomen o tomen en serio a Cristo Cristo contradice a su gel exacto vamos a ver ya dice yo no entiendo por qué su gel gasta tanto tiempo invirtiendo a sus oyentes regresa hermano su gel bajo ataque a sus oyentes que tal vez no son cristianos y dentro de la de su teología ellos no pueden hacer nada al respecto se me hace mucho show exacto eso es lo que está pasando si alguien me puede dar ese versículo si no lo busco yo de Jeremías donde dice de que corta un árbol le ponen cosas le ponen lucitas le ponen bombas bolas de navidad si alguien me puede dar ese versículo porque quiero entrar porque voy a entrar al versículo entonces todos estamos de acuerdo qué dice la Biblia acerca de todo esto su gel dice de que las personas las personas somos como árboles de navidad que nos ponen los adornos la Biblia dice otra cosa que somos que nosotros los cristianos los creyentes somos como árboles plantados junto al corriente de agua que da su fruta a su tiempo nosotros damos su fruta a su tiempo no que nos ponen el fruto sino que nos dan sino que damos el fruto Prueba 3.18 dice esto es árbol de vida para los que echan mano de ella y felices son los que la abrazan esto está hablando de la sabiduría es árbol de vida o sea que el árbol de la vida es bien importante en la Biblia y lo vemos al final en cómo se llama lo vimos al principio en Génesis y lo vemos al final en Apocalipsis pero eso eso sería otro otro estudio otro día dice Probebios 11.30 el fruto del justo es árbol de vida el fruto no la bola no el adorno que le ponen a uno el fruto y el que gana almas es sabio eso es lo que está diciendo aquí nadie me pone el texto yo creo que nadie sabe lo que estoy hablando entonces Jeremías árbol de navidad porque porque eso imágenes de la Jeremías 17 ahí está 17.7 dice bendito el nombre que me confía ha sido porque dice verde el año sequía no sé dónde está Jeremías 7.8 dice Jeremías Jeremías 17.10 aquí está bueno es uno de los ah Jeremías 9.14 Jeremías 9.14 ahí está Jeremías 9.14 Jeremías 10.3.5 también ok vamos a ir a Jeremías 10.3.5 vamos a ir a Jeremías 10.3.5 vamos a ver vamos a cambiar aquí Jeremías 10 es 3 al 5 y ponerle aquí esto vamos a ver vamos a ver qué sale vamos aquí porque la costumbre de los pueblos es vanidad pues un leño del bosque es cortado lo trabajan las manos de un artífice con el cincel con el cincel con plata y oro lo adornan y yo no estoy diciendo que esto que esto es el árbol de la vida simplemente estoy agarrando de que esto cuando habla la vida de árboles artificiales de eso está hablando con plata y oro lo adornan con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva como los espantapájaros de un pepinar sus ídolos no hablan tienen que ser transportados pero no andan no les tengan miedo porque no pueden hacer ningún mal ni tampoco hacer bien alguno entonces esta es la única vez que la biblia bueno no es la única vez porque también la acera acera también lo cita pero es la vez que vemos que un árbol se tiene que adornar con clavos dice lo trabajan las manos el artífice con un cincel con plata y oro lo adornan y eso es lo que dijo lo que dijo este suger que nosotros somos como el árbol de navidad que lo adornan con bombas de navidad con bolas de navidad bueno bueno aquí vamos a ver lo que dice Jesús Jesús es la autoridad nueva alerta a pastores de sana doctrina atacados por teólogos liberales que ya ya puso otro ya puso otro video este hombre que tremendo bueno aquí está la cosa esta yo soy la vid verdadera y lo tremendo esto que ahora en la iglesia leímos que Jesús es la vid que Israel es la vid y aquí y aquí entra y aquí entra otra vez de vuelta el problema de la teología lamentada teología reemplazo que todo que muchos lloran por ello quien es la vid Israel o Jesús que dijo Jesús que él es la vid que dice como se llama Pablo en Romanos 11 que quien es quien es la vid Jesús quienes son las ramas Israel y los getiles porque es que Jesús se reemplazó reemplazó a David esto es otro tema porque también se me vino a la mente cuando estamos en iglesia ahora ya me estaba durmiendo porque ayer hice un video de mi noche se me vino a la mente también como es que el reinado davídico en el Nuevo Testamento es reemplazado por el reinado de Jesús que todas las promesas davídicas y de reino se traspasan a Jesús esto es bien tremendo porque yo cuando en Isaías 5 cuando empecé a hablar acerca de esto de la viña dije ah bueno pero si Jesús dijo que él era la viña también porque ya había leído un poco esto porque me estaba preparando ayer anoche para contestarle a su gel y viene y yo ya sabía que esto se iba a aplicar a la iglesia pero no lo había no lo había pensado entonces yo les dejo de tarea eso de como que en Isaías 5 se habla que la vid es Israel Jesús habla de la vid como Israel también cuando dice de que él vino y la plantó Jesús hace un recuento de esa parábola en Isaías pero por último Jesús dice que él es la vid verdadera no es Israel es que esto es bien tremendo esto es bien tremendo ya es como se llama yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador todo es sarmiento que en mí no da fruto ah bueno no es que le pongan cositas aquí estas son las palabras de Jesús que va en contra de lo que dice su gel ¿a quién le va a creer? Will ¿a quién le vas a creer? a su gel o a Jesús vos tenés que hacer una decisión vos y tus seguidores tienen que hacer una decisión vos y tu secta que estás haciendo en YouTube y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto entonces tenemos que dar frutos porque entonces no nos van a podar pero su gel lo que está diciendo no es que los frutos no garantizan nada ¿se acuerdan ustedes acerca de la parada de los talentos? que el que tiene más más se le da igualmente Jesús es consistente el inconsistente es su gel Will y sus seguidores pero que dé más fruto ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado permanezcan en mí y yo en ustedes como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida entonces tenemos que permanecer en Jesús para dar fruto por medio del Espíritu Santo y eso alguien lo mencioné anteriormente pero miren como Jesús lo da Jesús lo da de otra forma Jesús nos dice no importa es cierto no todo el que me diga señor, señor entrará en los cielos pero Jesús nos da también el otro lado su gel no da ese lado nunca lo da que yo sepa nunca lo da entrar ¿por qué? porque cuando me viste a mí porque lo hiciste a uno de estos ¿cuándo te vimos en la cárcel? porque lo hiciste por otra gente ¿cuándo te vimos enfermo? cuando visitaste Jesús nos da la respuesta su gel se queda en la primera parte y no va ahí ¿por qué? porque su calvinismo determinista maniqueísta lo fuerza a hacer eso Jesús nos da las dos ¿por qué? por eso Jesús es mil veces mejor que su gel que Will que Will y Jovel que quien sea Jesús es el centro y la circunferencia de nuestra fe toda teología reemplazo rechazo yo toda teología reemplazo todo aquello que quiera reemplazar a Jesús lo rechazo totalmente como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco usted si no permanece en mí ser pero si pero si somos predestinados pero sí permanecer Jesús habla de las dos cosas Jesús es pastoral sí ya Dios Dios te te predestinó para eso pero tienes que permanecer ¿cómo está esto? es misterio y ahí ahí estoy con los luteranos es misterio pero el calvinismo quiere dar una respuesta que ni Jesús la dio ¿acaso el calvinismo sabe más que Jesús? Dios nos salve yo soy la vid ustedes son los sarmientos los pámpanos dice la reina Valera en el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto bueno entonces miren ahora hablando de frutos lee más la biblia se congrega más hace buenas obras hace cosas buenas y entre más eso se haga dice el Jesús porque uno está permaneciendo en Jesús porque separado de mí nada pueden hacer si alguien no permanece en mí y es echado fuera como en un sarmiento y se seca y lo recogen y lo recogen los echan al fuego y se quema si permanece en mí mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les será hecho en esto glorificado mi padre que en que den mucho fruto bueno entonces pero su gente dice que eso no garantiza nada pero Jesús dice que si hay que dar mucho fruto ¿con quién nos vamos a quedar hermanos? ¿con quién nos vamos a quedar? las palabras de Jesús son vida las palabras de Jesús son son dan paz a mi alma su gel la gente aprueba lo que dice porque piensan como él pero no piensan las consecuencias Jesús lo contradice en esto glorificado mi padre en que den mucho fruto y que así prueben y oigan y así prueben que son mis discípulos y cuál es el fruto lo que dice su gel que no son frutos y si yo hago eso si voy a la iglesia si yo trabajo para mis hijos si yo trato bien a mi esposa si yo doy ayuda a mi iglesia no, yo iba a ser el diezmo pero bueno soy bautista acuérdense nosotros creemos en el diezmo si yo ¿cómo se llama? ayudo predicando a la gente ahora como le dije a los hermanos que yo quiero que voy a preparar gente que predique mi iglesia y todos quieren que lo haga porque bueno, yo soy el que ha sido pastor de ahí antes también entonces le dijeron yo tengo libros que si ustedes quieren que les hablen inglesa que ustedes quieren que hagamos entonces hagamos eso yo les ayudo entonces disipular gente disipular gente yo ahorita he recomendado a uno de mi iglesia que él es de la India del sur de la India Tamil se acaso fue una australiana yo he recomendado que ya probamos que vamos a pagarle su primera clase en el Southwestern Theological Seminary para que haga su él tiene un máster para que empiece su máster de divinidades yo metí eso ¿por qué? porque yo veo que el hombre está teniendo frutos él dirige ha predicado lleva una vida ejemplar este hombre este es más joven que yo entonces yo lo quiero apoyar a él así como yo recibí el apoyo de mi iglesia cuando yo estuve haciendo mis estudios teológicos yo lo quiero apoyar que mi iglesia le apoye como digo esto ya es política dentro de la iglesia yo le hago sugerencias al pastor y como yo soy el copastor hay gente que me dice pastor en la iglesia a mí no me gusta que me digan porque eso puede crear cierta fricción con el pastor y estoy diciendo todo esto por lo que dijo Will Ryan él puede decir con lo que quiera porque él no está ahí con nosotros entonces da frutos entonces yo quiero que dé más frutos en esto es glorificado mi padre versículo 8 en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos lo que dijo Sujel y lo que dice Jesús como el padre mi amado así también yo los he amado permanezca en mi amor si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor sí pero el que pero uno cristiano puede mantener los mandamientos del señor también uno que cae uno que peca también puede mantener los mandamientos del señor y vamos a ver como Juan arregla esa situación estas cosas les he hablado para mí para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea perfecto esto es mi mandamiento que se amen los unos a los otros poner que alguien se murió y no se murió creen que es amar los unos a los otros levantar chismes cada rato en su canal creen que es amar los unos a los otros no verdad así como yo los he amado nadie tiene un amor mayor que este que uno dé su vida por sus amigos ustedes son mis amigos y ayer le dije yo a alguien que Jesús es mi amigo porque yo tengo amigos que se llaman Jesús entonces Jesús es mi chero dice el senador porque en inglés no existe la palabra el nombre Jesús no existe en inglés solo para Jesús Jesús es nuestro señor pero en inglés suena raro cuando uno le dice Jesús a alguien nadie tiene un mayor amor que esto que esto que uno dé su vida por su amigo ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando ya no les llamo siervos porque el siervo no sabe lo que su señor lo que hace su señor pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que lo que he oído de mi padre ustedes no me escogieron a mí sino que yo los escogí a ustedes que es lo mismo que pasa con los con los profesores los profesores rabinos y los designé para que vayan y den fruto al señor del cielo entonces y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al padre en mi nombre se los conceda esto les mando que se amen los unos a los otros quien gana su gel o Jesús y aquí termino yo mi lectura bíblica dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1 porque es cierto no todos los que los que profesan señor señor son salvos no todos los que profesan señor señor van a entrar al reino pero dice esto hijitos míos les escribo estas cosas para que no peguen y si alguien peca tenemos abogado para con el padre a Jesucristo el justo gloria a Dios esto es palabra bálsamo al alma de los creyentes no podemos nosotros estar diciéndole aplaudiéndole a su gel michelin lo que está diciendo y yéndose tan en contra tan en contra de Jesús dice aquí Santiago por tanto nosotros todos mirando a una cara descubierta como un espejo de gloria del señor somos transformados de gloria en gloria de misma imagen como por el espíritu del señor amén así mañana vamos a ver eso exacto ok ahora vamos a a pasar a la segunda parte de este video que es la que es que es como se llama la que es el video de Will Graham Will Graham hace videos defendiendo a sus ídolos y ni modo pues ni modo así este hombre ok aquí están viendo el video lo vamos a poner más rápido porque aunque habla más rápido igual como yo yo hablo rápido también miren que bonita la cara de Will bien inocente se ve ahí bueno como la como dragón ok bueno vamos a ver aquí pues se ve que el pastor su gel michelin está bajo ataque en twitter ataque en twitter oiga ciertas personas con influencia y fíjense que yo no me acordaba yo no me acordaba de como se llama que en twitter lo había puesto y lo andaba buscando hasta que porque yo solo vi el extracto que me mandaron y después vi ahorita es mi impresión de primera vez que veo este video yo nunca lo he visto solo vi el extracto así que bueno vamos a ver lo que es en las redes están criticándole al pastor por un magnífico extracto tiene una predicación en magnífico extracto ya vimos con la biblia que no es magnífico entonces Will sabes la biblia vos sabes lo que Jesús dijo que te importa más lo que dice su gel o lo que dice o lo que dice Jesús aquí es el problema miren por eso yo estoy reaccionando a este video el problema más grande tiene Will él siendo pastor no se da cuenta no se recuerda las palabras de Jesús que vergüenza esto si es una vergüenza la cual él dice que los falsos creyentes son de alguna forma como árboles de navidad son como árboles de navidad yo voy a poneros este extracto que de hecho es tan bueno que lo subí a mi facebook hace media horita me encantó viene muy bien para hablarnos sobre las evidencias que debemos ver en un verdadero cristiano luego os compartiré un par de capturas de pantalla que a mí me han bueno llenado de una mezcla de tristeza y de ira claro no le gusta que le toquen a sus ídolos y si le pone ira de que lo que yo dije es porque porque sabe que él ha puesto su suerte con esta gente entonces si esta gente se va para abajo él también se va para abajo no le conviene encima uno de los hombres el segundo que es un bueno youtuber en Australia él encima pide que su gel se retire del ministerio bueno yo pido que se retire Will porque porque lo que está diciendo el otro video también él le quita la biblia yo prefiero pensar que no es falso maestro yo prefiero pensar que está bien como yo como acabo de decir de mí que a veces me olvidan las cosas ya de noche ya mejor ya no yo a tal hora digo ya no más ya no estudio porque no se me queda en la cabeza tengo que volver a dormir esa es cosa de la vida esa es cosa normal me acuerdo cuando como digo cuando Scott McKnight lo dijo eso cuando James D. G. Dunn dijo también eso que más como Ben T. Ryle ha dicho lo mismo que no tiene la misma fuerza mental como antes eso es normal Will y que si una persona se retire porque ya no puede hacer eso y que está haciendo ridículo y está enseñando cosas tan contrario de Jesús yo creo que eso es lo mejor que puede hacer la persona o tomar otro puesto dentro de la iglesia si es que no quiere hacer algo secular verdad pero pero yo no veo nada malo que una persona se retire todo no va a retirar de una forma yo no sé miren ahí está la cara enojada que tiene o sea textualmente dice mejor que se retire ya del ministerio así que estas cosas nos hacen daño bueno te hacen daño a vos porque por eso porque vos has puesto tu suerte con esta gente a mí me enoja cuando hablan de Jesús vos te la pasas defendiendo a tus ídolos yo defiendo a Jesús tenés que ver vos con de qué lado estás si tus frutos son de un verdadero cristiano porque en la Biblia nosotros vemos en el Nuevo Testamento defendiendo a Jesús más que todo casi exclusivamente no vemos a la gente defendiendo a Pablo aún Pablo dice ¿quién soy yo? dice Pablo Jesús es el mejor pero vos no vos defendes a la gente imagínate o sea vos no tenés ni el ejemplo de Pablo cuando dice yo soy de Pablo yo soy de Cefas yo soy de Apolos ¿quién es Pablo? ¿quién es Cefas? ¿murió alguien uno de estos bueno te lo estoy parapaseando ¿murió alguien uno de estos por ustedes? no el fundamento es Cristo pero vos con tus obras usando la misma predicación de su gel contra vos vos una y otra vez haces esto te disfrazas de piedad defendiendo al siervo de Dios aunque el siervo de Dios haga cosas que vos has condenado en otra gente pueblo del Señor ¿por qué amamos a estos fieles pastores? bueno ¿a más a quién? amas más a Jesús ya leímos porque estás viendo el video Will te estás desvelando ya leímos a Jesús lo que él dijo comparar lo que dice su gel ¿quién tiene razón Will? de verdad ¿quién amas más? ¿a quién amas más? ¿a Jesús? ¿o a su gel? esa es la edición que vos tenés que poner esa es una edición tremenda que tenés que hacer vos ok que tienen un legado de décadas de fiel exposición a la palabra yo también y solamente porque yo no tengo el alcance que él tiene ¿acaso soy yo menos? es que es el problema de ustedes que ustedes son como el mundo ustedes son como el mundo ustedes ven el número ven el éxito eso es lo que define el ministerio para ustedes ¿y saben por qué son así? porque ustedes no son entrenados eso es todo entonces ustedes tienen un diferente forma de ver quién es quién tiene éxito y ustedes el éxito es números casas posesiones quizás desgraciadamente es así pero bueno ¿habrá un varón que estaba hay décadas con su iglesia local pastoreando al pueblo de Dios y ahora gente online sacando las cosas del contexto no, no contexto ya lo vimos todo ya lo puse todo el que lo sacó el contexto fue el creador de esto que lo cortó y todo eso yo no lo saqué ¿por qué me estás diciendo que yo saqué de esto el contexto? es un extracto de una prédica que un seguidor de su gel creyó de que le estaba haciendo un favor y terminó haciéndole mal más bien quizás descubriendo lo que su gel cree en ciertas cosas exigiendo ahora que se dé de baja exigiendo mira yo bueno yo puse eso vamos a ver quiero ver quiero ver quiero ver yo no exigí eso vamos a ver aquí lo voy a poner aquí porque yo no me acordaba de dónde era esta cosa bueno vamos a dejar y aquí lo voy a poner cerquita esta cosa aquí donde yo lo puse yo no me acordaba ni que Twitter lo tuve que ir lo tuve que ir a buscar y tuve que ir a ver lo que este hombre estaba diciendo vamos a ver aquí Bill es nombre y apellido es baja ataque vamos a ver vamos a ver aquí que siga ministerio hermanos es es indignante pero os quiero poner es indignante también de que este hombre que su gel deja cosas que contradicen tan a Jesús si eso bueno te indigna bueno ya nos descubriste ya descubriste a quien amas más amas más a su gel que a Jesús así de fácil así de fácil vos solito te descubrís que tu señor no es Jesús tu señor es su gel extracto por eso es que dice la exégesis por eso es que no es exégesis pero es la explicación o leímos lo que Jesús dice acerca de los árboles que es muy diferente a lo que dice su gel todo comenzó con una publicación en ex de este primer hombre a quien sí no ahí empieza la mentira ahí empieza la mentira de este yo me di cuenta de esto después o sea yo sé que Will se puede equivocar está bueno que se equivoque pero todo comenzó por esto ya les voy a enseñar ya les voy a enseñar yo aquí vamos a ver ahí yo lo vi aquí lo vi en otra cosa y me llamó la atención y me llamó la atención yo no sé por qué me salió esto pero no fue no fue JP más confusión de parte de su gel mejor que se retire mientras aún tiene un buen testimonio o que se le considere o que se le considere o que se le considere coherente miren yo lo puedo decir coherentemente mejor que se retire mientras aún tiene un buen testimonio o que se le considere coherente y ahí está y yo no me había fijado yo hice un retweet y yo no me había fijado que había tenido bastante gente que me había puesto yo no me había fijado Will yo no yo no ando detrás de esto yo pongo eso y me voy a mí me vale tú no tienes a Cristo si tú no vives enteramente para Cristo tú no eres cristiano pero las cosas y aquí es donde Juan Pablo ahí dijo después me fijé que Juan Pablo también porque como ya retweet esto entonces Twitter me dijo que otra persona había hecho lo mismo entonces ahí es donde me fijé que ya Juan Pablo lo había hecho y ahí es donde yo me fijé de que cómo se llama de que ya por dónde venía la cosa yo no me esperaba eso yo no sabía lo que me llama la atención ya los argumentos ya los di ya los di los bíblicos si venís ya ahora ya tarde lo siento por vos se espera que su defensa está a la altura y sus argumentos sólidos que están siempre como un escudero de defender a su rey bueno si estás hablando de él si es cierto y la verdad de defender a sus ídolos como perro bueno a veces lo dijiste vos Willy y esta gente son unos adelantados han establecido un pretribunal superior al de Cristo y han anticipado los que recibirán el reconocimiento de Cristo MacArthur y todos sus higuitos exacto si 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 Alex si se me fija ya y bien bonito tu gato Alex me gusta porque tenemos un gato a mí me gustaron los gatos de que soy niño ok sigamos oyendo abuelito menciono JP Martínez él lleva tiempo flirteando con una especie de hiper gracia desde luego estamos de acuerdo con Martínez en el sentido de que la salvación es 100% por gracia amen absolutamente de acuerdo no obstante sabemos también que una persona genuinamente salvada esa persona producirá frutos frutos ahora estos frutos no le salvan a nadie pero estos frutos son el testimonio de una verdadera conversión alguien lo ha dicho de la siguiente bueno pero no oigan lo que está diciendo Will pero eso es lo que niega como se llama Sujel wow yo por lo que digo este es mi este es mi como se llama mi mi reacción al video de Will a la defensa que le quiere dar a Sujel o sea no lo está defendiendo lo está echando de una sola vez también pero bueno él no se da cuenta porque Will está bien cegado todo esto así que no se da cuenta pero bueno si es una hipergracia que tiene JP yo no estoy de acuerdo con eso también él sabe pero ahí la llevamos ¿verdad? ahí la llevamos JP quizás tenemos más cosas que nos unen que nos desunen pero bueno la sanidad o los frutos son el aspecto visible de la salvación porque sabemos que la salvación es pero Sujel dice que no ¿cómo es que está diciendo que vas a defender a Sujel rechazando lo que Sujel dice ¿en qué cabeza tienes Will? yo no sé qué estás pensando yo creo que tu enojo te agarró mucho a mí alguien alguien me dijo Luis no te vas a enojar cuando llegas a Will bueno no está hablando de mí pero si de plano Sujel dijo que todo lo que Sujel dijo Will está diciendo bueno entonces Will son más bíblicos vos que Sujel y no te das cuenta tremendo tremendo wow es una realidad interna espiritual pero luego esta salvación se ve por medio de los frutos así que protestantismo no enseña pero eso dijo Sujel que no eso no garantiza ahí lo tenés vos ahí en el screen Will y Sujel dijo que eso no garantiza nada enseña salvación por frutos pero si enseña que aquel que ha sido salvado dará buenos frutos pero esos frutos no garantizan nada que estés salvo según Sujel lo acabas de oír vos Will o sea que están defendiendo entonces están de acuerdo o no están de acuerdo te están contradiciendo de una forma tan grande Will y los señores de Will tienen que darse cuenta están contradiciendo a Sujel prácticamente Will está de mi lado está de mi lado en esto wow es cierto gracias Will esta es la clave porque la iglesia católica romana confunde la justificación con la santificación diciendo no es que lo que pasa es que el ordu salutis o el orden de la salvación es un video que tengo tiempo de que escribí algo y nunca lo he hecho hay muchas formas de cómo se llama de Pablo no da una sola orden del ordu salutis y ustedes ponen la justificación primero y la santificación después y pero Pablo a veces pone la santificación antes y la justificación después entonces ok si vos quieres hacer si vos optas por seguir una de las de los órdenes que Pablo hace bueno está bien está en tu derecho pero Pablo no es no no quisiera decir eso lo que iba a pensar no nos da solo una versión de eso entonces cuando vos decís que la iglesia católica o también los anadaptistas en este caso confunden eso no en el caso anadaptista no es que confundamos las cosas porque yo me imagino que no sabes lo que los anadaptistas creen simplemente tomamos en cuenta que Pablo pone en ocasiones pone la justificación antes de la santificación y antes pone la santificación antes de la justificación entonces está eso que todo lo hizo Jesús al principio según en como se llama en Corintios eso sería otro tema pero una vez más ok está bueno que quieras promover tu forma calvinista de ver las cosas pero Pablo no pensaba en eso Pablo no pensaba así algún día quizás le voy a tocar ese punto pero ahí viene otra cosa que estás haciendo un no sé si sea un católico aún aquí pero estás haciendo una una tormenta en un vaso de agua entiendo que seremos justificados según nuestros frutos pero la iglesia evangélica viene enseñando y correctamente por cierto que la salvación es únicamente por medio de Jesucristo no obstante aquel que es de la fe de Cristo dará no obstante una sola sola como se llama somos justificados únicamente no obstante somos o no justificados por Jesús es que por eso el lenguaje lo que le está diciendo el lenguaje es bien importante buenos frutos y estaremos de hecho abordando esta cuestión mañana en la iglesia palabra de vida almería si queréis ver el semón podéis suscribiros bueno que vas a predicar porque lo que acabas de decir le acabas de tirar a su gel yo no sé por qué tus seguidores están aplaudiendo esta voz y prácticamente le estás tirando a su gel recio aquí vamos a ver aquí si hay algún comentario no todos están calladitos viendo ok vamos a ver a nuestro canal de youtube palabra de vida almería bien pues voy a entonces leer el comentario inicial de Juan Pablo Martínez veremos el extracto de su gel es un vídeo muy corto que dura ni siquiera 60 segundos me encantó 104 un minuto con 4 segundos dura y sobre todo en estas fiestas estas fechas perdón navideñas pues viene bien una ilustración como aquella del pastor una ilustración bien estúpida su gel se nota que trabaja mucho el tema de la predicación y de hecho su libro sobre las predicaciones es magnífico saca un libro en el 2016 ese da bueno yo lo he fugiado pero el de Robinson no se lo agarran y el de JP Juan Pablo Juan Pablo Jiménez es superior 100 veces más superior 100 veces superior a este libro pero se puede comenzar con el de su gel a aprender a predicar no lo niego pero si ustedes quieren leer algo bueno Juan Pablo Jiménez en español creo que es lo mejor que hay de parte de Dios y delante de Dios dice Martínez ir a la iglesia cada domingo orar leer la Biblia y ser un falso cristiano la teología de la rendición total es su gel ya no solo se trata de no hacer lo malo sino hacer lo bueno y de todos modos ir al infierno este es el problema de buscar en uno mismo la salvación bueno aquí Martínez es cierto porque eso es lo que pasa dentro del calvinismo y eso no es una una crítica de JP Martínez vos sabes que desde el principio ese ha sido el problema del calvinismo por eso ese video los videos que has hecho hace 5 años 6 años ya ahí muestro como esa crítica desde que comenzó el calvinismo se la ha dado y esa es la crítica que le hace el luteranismo confesional los luteranos de verdad no los luteranos que ordenan gays y todas las cosas sino los luteranos de verdad dicen que el calvinismo es salvación por obras y eso lo he hecho yo en otros videos también el hecho de que vos quizás no has sido preparado no has tenido esa preparación académica o no querés simplemente estudiar no es problema no es culpa de que nosotros estemos diciendo lo que el luteranismo dice el luteranismo dice de que como las obras que el luteranismo dice que las obras que el calvinismo lo que hace es que que quita la visión de la obra de Cristo en la cruz para tener la seguridad de la salvación y la enfoca a mis obras por si soy yo salvo y yo en esos videos que los invito a ver cuando empecé a hacer el video este en esos videos es donde yo como se llama documento como esto ha pasado en el calvinismo esto no es nuevo esto lo que dice Sugel no es nuevo que Will le moleste que se digan estas cosas me asombra está torciendo lo que Sugel dice no está torciendo estamos apuntando exactamente lo que se ha apuntado del siglo XVI con respecto al calvinismo no está no está no está torciendo el que está torciendo las cosas es vos por ignorancia quizás o simplemente por pura rebeldía pero el que está torciendo las cosas es vos eso es lo que enseña el luteranismo el luteranismo enseña y otra cosa que hace el luterano Ronnie Stark me acuerdo que yo lo puse esto en mi página de Facebook en la oficial no donde está con toda mi familia en la oficial yo puse como Ronnie Stark dijo fuimos la salvación cambió de salvación de sola fide a salvación a sola predestinación porque si no estás predestinado no sos salvo a pesar de que me gasto la fe entonces los luteranos dicen lo mismo y Lutero pensaba igual así que esta es una calumnia tuya prefiero pensar lo que es por ignorancia eso ya lo hacemos de antemano que lo sos pero por ignorancia porque vos no te has tomado el tiempo de aprender las cosas que los demás hacemos solamente tenés tu círculo calvinista nuevo calvinista no necesariamente ni calvinista histórico exacto y voy a poner eso de exacto ahora para que veáis que Martínez está pervertiendo lo que Sugel dice en su predicación Sugel no está enseñando que las personas son salvas por su asistencia a la iglesia por orar por leer la vida etcétera no está diciendo esto está diciendo que un verdadero cristiano hará estas cosas pero también es posible que haya falsos creyentes que hagan las mismas actividades sin un corazón realmente regenerado por ejemplo es posible que una persona no creyente se congregue pues sí yo he conocido a chavales que se han congregado para yo conozco a youtubers que dicen que son salvos pero que ponen que la gente se muere ¿verdad? y serán salvos esa gente que les desea la muerte al prójimo conseguir una chica de la iglesia se congregaron se sentaron ahí en la iglesia escuchando la predicación de la tabla ahí estaban pero no eran nacidos de nuevo es posible realizar una actividad cristiana sin haber nacido de nuevo así que vamos a escuchar a Sugel y luego os pondré una segunda captura de pantalla bueno son cosas indignantes un varón de Dios fiel en el ministerio un testimonio intachable intachable lo mismo decís de MacArthur lo mismo decís de Núñez lo mismo decís de toda la gente lo mismo decís de Paul Watcher y cuando yo puse ese video no dijiste nada porque no había como refutarme y sin embargo gente injustamente lanzándole el lobo injustamente no con justicia exactamente en esto estoy de acuerdo con JP JP tiene razón JP tiene razón bueno yo tenía razón también y por eso después dije que lo apoyaba es muy fácil criticar a la gente exacto miren quién habla miren quién habla oiga hagamos de vuelta lo que dice este tipo miren lo que dice el tipo fiel en el ministerio un testimonio intachable y sin embargo gente injustamente lanzándole el lobo en la esfera digital es muy fácil criticar a la gente desde la comodidad de una computadora ¿no? yo no sé cómo yo no sé cómo puedes sacar tanto de tu boca y no darte cuenta de que te estás dando duro vos solo es muy fácil para vos decir se murió Don Cota se murió Luis Toro se murió el Zúñiga es muy fácil vamos a ver lo que dice Sujel y veremos que como siempre es 100% sana doctrina lo que él dice es sólido bíblico correcto vimos lo que dijo Jesús ¿verdad? yo no voy a poner lo que dijo Sujel porque es un minuto no quiero perder un minuto más oímos lo que dijo Sujel lo vimos bastantes veces y leímos lo que dijo Jesús ¿quién gana? Will ¿quién gana? ¿Sujel o Jesús? oh y bueno las ovejas del Señor van a recibir esta exhortación del pastor Sujel pues no pues las ovejas del Señor van a oír la voz de su Señor Jesús y van a rechazar lo que dice Sujel tus ovejas quizás las ovejas que esta gente que esta gente ha engatusado pero no las ovejas del Señor con gratitud y gofo amén ok vamos a ver ahí vamos a ver cuando termine este aquí ya o te salva un falso profesante ah lo está haciendo así es así o es así amén amén o sea Sujel ha soltado tres frases y las tres frases son correctas son frases que podemos por una muchacha puede estar en la iglesia poesiana sin el espíritu cristiano es lo que está diciendo aquí Sujel seguimos es un extracto breve un falso profesante puede venir a la iglesia cada domingo amén amén es así un falso profesante puede estar predicando todos los domingos mira allá en Almería yo conozco uno digo es así ¿no? todos hemos conocido personas que han estado años, décadas en la iglesia sin haber hecho una profesión de fe en el Señor Jesús entonces el problema es este de que ¿quién es salvo? pregarte no te salva exacto no te salva pero busca decir que que las horas son evidencia de que son salvos pero no te salvan pero si las haces de nada sirve porque no es evidencia un falso profesante puede dar gracias antes de caer la comida es así o es así amén amén o sea Sugel ha soltado tres frases y las tres frases son correctas son frases que podemos amenear ¿verdad? Sugel está hablando conforme a la sabiduría de Dios un falso profesante puede leer la Biblia todos los días es así o es así Bert Ehrman que es un el mismo que yo ocupo él también ocupa erudito bíblico lee la Biblia todos los días estudia la Biblia en hebreo en hebreo en hebreo y griego ¿verdad? hace exégesis pero no es nacido de nuevo no profesa fe en Jesús de Nazaret no yo diría que vos tampoco pero bueno un falso cristiano puede hacer todo eso sin que eso sea una evidencia inequívoca de que somos verdaderos discípulos amén amén hermanos amén ajá pero ¿qué es lo que dijo Jesús? una vez más yo ya hice eso yo ya leí lo que Jesús dice y yo reconozco que hay muchos que van a estar en el día diciendo señor señor pero si si en tu nombre hicimos tal cosa tu nombre se han apartado de mí esto hay pero ¿a dónde está el evangelio ahí? ¿dónde está el evangelio? ¿dónde está el evangelio? y esa es la crítica luterana que yo creo que está buena buenísima ¿dónde está el evangelio? pura ley 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 esto es lo que hizo que los reformadores se fueran en contra de la iglesia católica porque su gel es ley es un sacerdote católico del siglo XVI aún cuatro veces cuatro frases de su gel cuatro frases bíblicas estamos de acuerdo una persona puede cumplir con los ritos evangélicos sin ser evangélico su gel nos está aquí resaltando que la salvación no es por obras porque si su gel creyese que la salvación fuera por obras él estaría contento que no es el problema ¿cómo sabemos que alguien es salvo? y su gel está diciendo que aunque hagas obras no vas a saber nunca que vas a ser salvo intento ¿no? con que la gente simplemente leiera la Biblia asistiera a un par de cultos porque él diría pues ya está ya que lees la Biblia y la gente que ha estado como vos decís vos dijiste de que este hombre tiene décadas décadas de ser bueno ¿y qué es el final? el señor le dice que lo desecha porque vos decís si va a ser consistente ni su gel se sabe si va a ser eso si va a ser bueno tantas décadas que tiene estar ahí con la gente de él ¿verdad? entonces ¿en qué edad? y te congregas pasa al cielo pero su gel no está diciendo eso lo que está diciendo es que estas actividades no te pueden salvar es que no está diciendo eso que eso no son evidencias ni vos estás entendiendo lo que su gel está diciendo es que yo no sé qué onda que te pasa a vos quizás vos te tienes que retirar y entonces si tú haces esas actividades no son la prueba él utilizó bueno no son la prueba pero Jesús dijo que sí y ahí la cara que puso que ni él se la cree lo que acaba de decir porque él dijo anteriormente que era la prueba ahora dice que para justificar a su gel dice que no es la prueba entonces ¿qué quedamos? pues Will ¿qué quedamos? te estás contradiciendo vos solito esto es lo que estás haciendo este video es puro porfiado de estar en contra de JP y contra mí eso es todo porque tú mismo dijiste la doctrina exacta y ahora te estás contradiciendo mano o el adjetivo inequívoca no son la prueba inequívoca que realmente eres cristiano o sea ¿y por qué ahora saltan en las redes sociales condenando a su gel como si fuera un falso maestro? porque vos mismo lo condenaste anteriormente hace poco lo condenaste en tus primeros minutos y ahora es listo con otra cosa ¿cuál es la gana de quedar bien con este hombre? aquí dice alguien dice Will y su gel habrán leído el castellismo exacto no son protestantes esta gente no son protestantes yo me acuerdo que José Villalobos decía una cosa me gustaba lo que decía José me acuerdo cuando me lo dijo estaba yo en un Woolworth en un cepo allá en Sachsen decía que lo que estamos viendo que está saliendo un protestantismo bien raro bien confuso otra religión prácticamente al protestantismo del siglo XVI y esta gente dice que son los verdaderos que son los pero lo que está diciendo ¿oyeron bien lo que él dijo? al principio él dijo ah no de que los frutos se tienen que dar y ahora dice que ya no por quedar bien con este hombre se está contradiciendo el solito bueno ahí quedo con la boca abierta no lo quiero que dejar tanto así lo que está diciendo es bíblico sí es bíblico pero también lo que vos dijiste es bíblico y las dos cosas no pueden ser verdad las dos cosas al mismo tiempo ¿qué veces? las críticas hablan más de los críticos no esta que te diste la vuelta en vivo y en directo primero quitaste exactamente la doctrina que nosotros creemos y después te fuiste ahora a rechazar tu propio lo que dijiste acerca de las obras eso habla de vos eso habla de vos de que sos doble cara desgraciadamente sos así desgraciadamente porque vos conocés la biblia vos sabés lo que dijo Jesús acerca de esto porque no lo primero que fuiste yo cuando oí a su gel lo primero que fui fue a la biblia fui a esto dije eso no dijo eso pero vos no vos te vas a criticar a la gente vos te querés justificar a su gel no te vas Jesús que de los propios expositores como su gel y lo que yo creo aquí es que lo mejor aquí es que están criticando su gel son adeptos de la hipergracia su gel está predicando la palabra del señor no su gel está predicando de que nadie puede saber su salvación jamás por eso te digo vos empezaste a decir lo correcto acerca dentro del calvinismo de que las obras las obras lo que uno hace dice de que uno es salvo pero su gel se ha ido más allá que ni eso que ni eso te da seguridad que ni eso te da seguridad que sos un verdero cristiano se fue al otro se fue dicen los chilenos se fue al chancho se fue al extremo más grande que pudo haber sido vos lo refutaste hablando y ahora te diste te cambiaste la yaquen nos quedan unos 30 segundos más de Jesús esos frutos externos son como los adornos del árbol de navidad exactamente y de nuevo este desafío ya leímos leímos a como se llama los salmos leímos proverbios y leímos a Jesús eso no son cosas adornos externos son cosas que nacen de nosotros de adentro para afuera para evidenciar que somos lo que decimos que somos el otro dice ay miren la cara que puso tienes buenísima imagínense buenísima a lo que dice Jesús lo quiero hacer más lo quiero hacer más grande ¿usted se puede criticar en un fragmento de video? no pero tu crítica también va mal Gustavo García porque yo no puedo criticar a Sugel por un extracto pero Will sí lo puede defender de un extracto y no esto es algo un problema como lo acabo de decir yo no sé cuánto tiempo estás viendo este es un problema de que siempre lo ha tenido el calvinismo esto no es nada nuevo quizás vos quizás no sabes mucho de eso no sabes la historia del calvinismo yo sí no sabes la pugna que ha habido entre el calvinismo y el luteranismo aún del siglo XVI y el siglo XVII y el siglo XVIII por eso es que salieron los luteranos de Alemania huyendo de Prusia donde el calvinismo tomó control de la iglesia luterana y el calvinismo vio que que el calvinismo está llevando a herejía a la iglesia luterana entonces esto no es nada nuevo simplemente que la audiencia de 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 su gel no los conoce la audiencia de huyendo lo conoce y estos también no lo conocen y su gel es el que enseña la doctrina de la reforma Dios mío que están aprendiendo en el Saran Baptist Seminary acerca de la reforma Dios tenga misericordia de sus estudiantes claro el árbol de Navidad está está muerto puede ser un árbol artificial o puede ser un árbol leal que ha sido bueno bueno entonces está muerto ahí está la cosa eso no ha sido reivindicado hay gente cuando sabes que no estás muerto como sabes que no estás muerto esto es esto es veneno pastoral lo que están diciendo estos dos tipos yo leo la Biblia entonces yo no soy salvo eso no me garantiza no 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 pero yo quiero leer la Biblia sí pero eso no te garantiza nada yo quiero ir a la iglesia no quédate eso no te garantiza que sos salvo de verdad querer las cosas de Dios no eso no te garantiza bueno entonces ¿qué garantiza? nada nada en cambio el hotelanismo dice nuestra fe está en el crucificado ahí cuando te tambalee la fe no tienes que mirar a tus obras tienes que mirar a la cruz la teología luterana en ciertas cosas a mí me encanta cortado pero este árbol ya no ya no da vida ¿no? este árbol está ya en un proceso de muerte y esto es lo que suger está diciendo ¿no? son como árboles de navidad no son como árboles vivos plantados al lado de ríos de aguas de vida no no tienen apariencia de árbol entonces aunque estén oyendo supuestamente la palabra de ustedes que supuestamente es la verdadera palabra la verdadera predicación la gente no va a revir no que ustedes el trabajo de ustedes es revivir a la gente muerta pues se les va para abajo toda la pero hay mortandad o hay artificialidad ¿no? entonces para mí suger yo sé como predicador que es muy difícil buscar imágenes ¿no? para transmitir nuestras ideas porque enseñamos doctrina pero procuramos utilizar imágenes con el fin de transmitir mejor la enseñanza y esta imagen de suger ahora en estas fechas ¡guau! qué imagen el árbol de navidad ¿no? no, no, no es una imagen estúpida es una imagen que atenta a los ahí se echa de ver que el hombre no ha pensado bien y por eso es que yo digo se tiene que retirar y ahí después va a poner lo mío porque por lo visto no me pone de último según yo me ponía de primero Wilson malo dice según suger alguien que da buenos frutos y evidencia de ser cristiano no asegura su salvación ¿qué será de los que no den evidencia de ser cristianos como Will? porque calumniar no es de cristianos exacto dice ¿por qué el calvinismo no apunta a los méritos de Cristo? exacto eso es todo ese es el problema del calvinismo eso es un problema el calvinismo no todo está mal como el luteranismo no todo está mal como el herminianismo no todo está mal a mí me parece que los calvinistas lo critican a los herminianos pero nunca nunca se nunca mencionan los problemas que los luteranos ven en ellos bueno, sigamos yo nunca voy después de haber visto este semón yo no voy a poder mirarle otro árbol de navidad de la misma forma yo a partir de lo veo un árbol de navidad voy a estar pensando en un falso creyente me voy a preguntar ¿son mis frutos leales o son frutos artificiales? oigan él mismo lo está él mismo lo está reconociendo él mismo está reconociendo que le entra la duda ya le entró la duda también a él es que lo están oyendo de él no lo están oyendo del hijo de él lo están oyendo o lo están oyendo a él con el fin de transmitir mejor la enseñanza y esta imagen de Sugel ahora en estas fechas wow, qué imagen el árbol de navidad yo nunca voy después de haber visto este semón yo no voy a poder mirarle otro árbol de navidad de la misma forma yo a partir de lo veo un árbol de navidad voy a estar pensando en un falso creyente me voy a preguntar ¿son mis frutos leales o son frutos artificiales? o sea, para mí esta ilustración demuestra que Sugel es un hombre que toma en serio la predicación no, no Sugel es un hombre que él pone en duda la salvación de la gente Dios nos salve Dios nos salve es un peligro tener a Sugel en el púlpito está en su despacho entre semana pensando seriamente en cómo transformó no, no piensa seriamente porque Jesús dice otra cosa ¿mejor la palabra de su congregación? esto me habla de integridad de entrega pastoral si vos crees que eso es integridad y entrega pastoral pues están ¿cómo se llama? aplazados ustedes dos de amor por la iglesia y aquí vemos un hombre que no está ahí el sábado por la tarde y sábado por la noche descargando un sermón de no sé dónde de una página de esas con bosquejos de sermones que me dicen que existen ¿no? Sugel está en casa brumeando la palabra pensando en no, Sugel solamente repite lo que el calipino dice repite cuando habla del secesionismo solo está repitiendo lo que los otros sesionistas dicen no dice nada nuevo yo no sé o sea yo sé que tu que tu público Wilson desgraciadamente ignorantes hay misericordia de Dios para que lleguen más a más pero pero de plano Dios mío ¿qué está pasando? bueno bueno pero vos dijiste al principio que no que las obras evidencian que somos salvos o no y ahora decís que cómo se llama de que no entonces ¿por qué te diste vuelta en tu propio video? en tu propio video te contradecís su profesor de homilética le pondría un 10 no entonces mal profesor por eso es que ustedes no la hacen fuera de su círculo porque son un desastre son un desastre pedazo de ilustración y sin embargo salen los bueno criticones online porque nadie les hace caso solamente consigue likes nadie nos hace caso ok fíjate que vos me hiciste esto y se me disparó de vuelta la página gracias a Dios gracias a vos porque vos hablas cosas hablas tus tonteras y empezás porque ya va a empezar a hablar de mí quizás y vos criticás vos criticás alguno vos dices criticones quien hace seamos sinceros yo no quiero empezar a poner los videos como lo hice una vez cuántos videos es lo que yo critico de esto pero vos el porcentaje de críticas que vos haces de videos de críticas que vos haces al porcentaje que yo hago de críticas yo hago yo estoy haciendo menos videos a la semana tres, cuatro videos a la semana vos haces tres videos al día casi todos son críticas tres por cinco quince ponele dieciocho videos a la semana de dieciocho videos a la semana haces un promedio de diez o doce videos puras críticas entonces quien se va a llevar la corona de criticón vos o yo vos pues o sea que yo no sé vos estás sufriendo vos estás sufriendo un problema de percepción propia vos y su gele tenés que ir al doctor vos sabes que lo estoy diciendo buena onda pero pero vos tenés una falta de percepción personal vos me estás diciendo a mí que yo soy criticón andame tus videos que es lo que pasas haciendo que es lo que te hace dinero que es lo que te hace tus dieciséis mil dólares chismeando cosa que en Levítico diecinueve dice que no tenés que hacer pero vos lo haces porque a vos te importa un bledo esto a vos te importa a vos no te importa nada la palabra de Dios vos mentira todo vos sos de eso vos sos de eso lo que está diciendo su gel de lo que está diciendo su gel de que oh que la biblia que si hace esto lo otro vos sos uno de ellos dice la biblia dice entonces habló el señor a Moisés diciendo habla a toda la corazón de los hijos de Israel y dile seréis santos porque yo soy santo yo el señor vuestro Dios soy santo cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardaréis mis días de reposo yo soy el señor vuestro Dios no volváis a los ídolos ni hagáis para vosotros dioses de fundación yo soy el señor vuestro Dios cuando ofrezcáis sacrificio ofrenda de paz al señor ofrecerlo de tal manera que se haya aceptado será comido el mismo día donde está donde está o me equivoqué no ortaréis aquí está no primato por no no me deciré el rojo picio no andarás aquí está bueno pero mira mira todo lo que dice aquí el 10 el 19 10 tampoco buscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña lo dejarás para el pobre y para los forasteros yo soy el señor vuestro Dios uy esto es para los narcos capitalistas les va a caer pero con cala de balada no hurtaréis ni engañaréis ni os mentiréis unos a otros y vos ahorita ahorita has engañado porque dijiste una cosa y saliste con otra vas mentido imagínate y no os juraréis en falso por mi nombre estás usando el nombre del señor a pesar de que su gelo está tirando todo lo que el señor enseña lo estás haciendo ay que excelente que palabra estás haciendo eso no oprimirás a tu prójimo vos les decías muerte les pones videos de muerte ni le robarás ¿sabes cómo robás vos? diciendo mentiras el salario de un jelerero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana no maldecerás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego sino que tendrás temor de tu Dios yo soy el señor no harás injusticia en el juicio vos sos legendario hacer injusticia no favorecerás al pobre ni complacerás al rico vos complacerás a todos los ricos a todos tus hijos sino que con justicia juzgarás a tu prójimo cosa que vos sos incapaz de hacer yo no sé qué te pasa a vos no andarás de calumnadora entre tu pueblo no harás nada contra la vida de tu prójimo yo soy el señor no darás a tu compatriota en tu corazón podrás ciertamente reprender a tu prójimo pero no incurrirás en pecado a casa de él y vos has hecho todo eso todo esto no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el señor Will bueno aquí estás con Césped porque Césped dice que guardando la ley se salva uno así que así que te estoy te estoy citando la ley porque yo creo que yo creo que no le vas a hacer un video a Césped de lo que dijo dice Pablo en Filipenses que dijo en Filipenses que sus compañeras de milicia tenían sus nombres escritos en el libro de la vida aunque estaban teniendo rencillas entre ellas pero para su gel no para su gel no eso no garantiza nada dice aquí dice claro Will sea autopoieta entre otros ¿cómo se llama? aquí alguien ya vino a hacer ¿cómo se llama? apología está bueno bienvenida aquí no te vamos a condenar ok yo creo que una vez más como no has entendido la posición calvinista creo que llegas a esa conclusión pero bueno sigamos viendo esta cosa cuando salen criticándole a alguien pues ahora están ahora condenando a su gel como un falso maestro las bolas yo no he dicho que es falso maestro simplemente que se retira porque ya está un poquito viejito como dije yo sé que eso no le gusta a gente pero han habido como vuelvo a decir John Statt Packer Jim Peterson los tres que más me recuerdo y aún también ahora Wayne Gruden se está retirando poco a poco porque el hombre tiene Alzheimer entonces hay gente que como se llama que reconoce de que tiene ciertas limitaciones y como digo a un Scott McKnight él dijo que ya no se recuerda todo se tiene que ir a acostar más temprano tiene que dormir más para conocer todo lo que él hace entonces son cosas normales Will yo no sé por qué vos te ofende eso del árbol de Navidad no las produce el árbol amén amén ahí está Jesús no dijo eso Jesús no dijo eso aquellos que ya vieron el video que ya se va a hacer casi dos horas vemos que Jesús dice que y el salmo y lo leyó Will lo leyó Will Salmo uno tres o uno cinco dice ajá amén dice el otro miren miren lo que está diciendo Will y miren lo que dice la Biblia una vez más quien tiene quien tiene razón Will Sugel la Biblia o Jesús este es Tim Sugel Will contra Tim Biblia Biblia como se llama Biblia Jesús quien va a ganar yo ya sé quien va a ganar el apocalipsis me dijo ya quien va a ganar esto no va a ganar dice uno tres será comal finalmente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto no que le ponen el fruto que da su fruto no que ponen el fruto ok vamos a irnos de vuelta a lo que dice nuestro señor Jesús nuestro salvador y señor a quien le tenemos que hacer caso porque si no evidenciamos que no somos parte de él vamos a ver aquí lo que dice el señor Jesús no Luis Joel no otra gente no JP Martínez sino dice el señor Jesús yo soy la vida verdadera y mi padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto no que no lo pone que no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto no que le pongan bolitas tocan en el árbol ahí está y hay creyentes que están muy bien adornados hay creyentes que están bien adornados dijo Will que no está hablando está hablando de los no creyentes aquí viene aquí a decir aquí como se llama dijiste acabas de decir el título de este video está mal interpretando el pastor Joel no dijo que los verdaderos cristianos ajá no oíste bien como te llamas Janelkis no has oído bien dice aquí dice claro yo a mis treinta yo también me quiero retirar a la rodilla ya duele los saludos yo también ya yo que trabajo en los eso esa esa monarquía que no sabe regalar el servicio a Dios que tiene a esas personas ok ok aquí está Janelkis oí lo de la boca de su gel y mira lo que dice el Will oí el árbol de navidad no las produce el árbol amén amén se colocan en el árbol ahí y hay creyentes que están muy bien adornados como ah el árbol de navidad se pueden hacer muchas y el Will mire la cara de Will mire la cara de Will Will sabe Will no es un tonto Will sabe de que ahorita metió la pata no leo no igual como las obras que solo puedo ver lo que está adentro no sé lo que está no puedo ver lo que está adentro solo puedo ver lo que está afuera pero miren cuando dice eso su gel miren lo que dice la cara de Will se colocan en el árbol ahí está y hay creyentes que están muy bien adornados como el árbol de navidad se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristianos se queda pero bueno en fin ok ahora te pregunto yo a vos eh Janel Kiss ¿de quién está hablando entonces su gel está hablando de los dos está hablando de los dos está hablando ahí lo oíste no me puedes dejar negar esta cosa el invento protestante del nacimiento del invento católico bueno sí fue San Francisco de Asís que inventó que bueno que puso el nacimiento para evangelizar y fue el árbol de navidad que los protestantes que tremendo ¿verdad? que tremendo no su gel está hablando solo de los de los no salvos y después el tipo dice lo que dice volvamos a oírlo en el árbol ahí está y hay creyentes que están muy bien adornados hay creyentes que están bien adornados está hablando solamente de los no creyentes o de los creyentes bueno ustedes tienen compresión o no Will vos tienes compresión o no ¿verdad? como el árbol de navidad se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristianos entonces excelente árbol de navidad entonces esto va para cristianos y no cristianos hay muchos cristianos que están también como arbolito de navidad entonces ahí está y mira dice Will va la regué y las bolas lo que llamamos en inglés las bolas que feo cuando dice eso ok vamos a ver aquí ya ya ah no no lo quité lo quité lo quité yo estoy pensando como que tenía lo otro que tenía el otro video ok se fijaron se fijaron todos ustedes se fijaron ustedes vieron oyeron bien y lo vamos a poner de vuelta para vos Yanelquis convencete sé creyente no seas incrédula se colocan en el árbol ahí está y hay creyentes que están muy bien adornados como el árbol de navidad hay creyentes que hay bien adornados hay gente que no está regenerada que no están que se adornan y hay creyentes que también están bien adornados entonces es para todo no hay seguridad no hay seguridad con Sujel lo oíste Yanelquis lo has oído de la propia boca de él no me podés dejar responder yo quisiera que respondieras porque aquí dijiste el título de este video está mal está mal está mal está mal interpretando el pastor Sujel no dijo que los verdaderos cristianos sean como árboles de navidad ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿cuál es la desesperación de querer defender a este tipo? él dijo que los falsos cristianos son como árboles de navidad ¡ah! no, no solamente los falsos cristianos ¡ay! creyentes dicen que han querido justificar lo justificaron te fijan no tienen comprensión estos no tienen discernimiento esta gente no el juez no tiene discernimiento prueba que él les falte discernimiento él y sus seguidores pobrecitos que van a pagar por su pecado también pero pero este va a pagar estos dos van a pagar más o sea se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristianos entonces ¡ojo! la pluralidad y las bolas lo que llamamos en inglés the bubbles Christmas bubbles no son no tienen vida no son reales si la imagen la imagen es es maravillosa bueno no es maravillosa porque Jesús dijo que dan frutos los cristianos porque acordemos que dijo suje que también el cristiano es como el cristiano es como un árbol de navidad pero un árbol no da frutos no puede dar frutos de la manera de navidad está muerto pero la vid el árbol que el Señor nos compara nosotros damos frutos y permanecemos en él mala mala mal ejemplo totalmente errado antibíblico anti Jesús y Will lo dijo al principio ahora se dio vuelta y cree que no hay una sola oveja del Señor aquí en este canal ahora mismo porque todos aquí en este canal yo sé que amáis a su gel no adoran a su gel idolatran a su gel no aman a Jesús en tu canal Will muy gracias por su ministerio por Paul Washer hablamos un poco sobre el ayer y su gel también sé que amáis a su gel es increíble ¿no? como Dios le da a su gel esta inteligencia en el espíritu ustedes creen ahora después que vimos esa inteligencia ayer me recuerdo cuando Matthew Thomas cuando Dante y Hugo Delgado Dante Urbino y Hugo Delgado estaban elevando a como se llama a Matthew Thomas como el más erudito de una mente brillante y todo eso ok está bueno ¿qué está haciendo ahora también Will con su gel la mente brillante del que de que dijo que 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 Calvino era ¿cómo se llama? que Calvino no que Pablo era calvinista esa es la mente brillante vos Will vos de plano no sé no sé por qué querés ensalzar estás haciendo lo mismo que hizo que trataron de hacer aquellos dos ayer ensalzar a su héroe a su ídolo o a su héroe en el caso de tuyo o ídolo y lo mismo pero lo tiraste abajo al principio y dijiste que estaba omitiendo de que su gel solo estaba hablando solamente de los conversos y su gel por último dijo que también hay muchos cristianos que están haciendo lo mismo es que es que estás como estrofiado no sé qué pasa con vos para transmitir la verdad y lo que está diciendo es muy claro no es claro va en contra de esto vos crees que el Espíritu Santo se va a contradecir que blasfemo te has puesto de plano te has puesto bien blasfemo hasta un abuelo hasta un infante podría entender lo que está diciendo su gel no porque los infantes creen en la palabra de Dios en la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza aleluya entonces salmo 8 entonces si un infante se va a entender que su gel está yéndose contra Jesús un infante va a ser eso vos no vos no sos infante embrio quizás árbol de navidad bolas conversión falsa quien no entiende esto si pero el no solo habló de eso eso es lo que vos decís sin embargo están los criticadores de siempre online en vez de salir esta semana publicando una oración a favor de Paul Washer señor levanta Paul te ves el cordial bendice su familia no no ni una palabra de yo no estoy en el círculo de Paul Washer yo no estoy en el círculo de él porque yo tengo que hacer eso decime porque yo tengo que hacer lo que a vos te gusta ¿por qué tengo que hacer yo eso? yo he denunciado los abusos de que de que ha pasado en el ministerio de Paul Washer ¿cuándo vos has orado por las víctimas? decime Will ¿cuándo vos has orado por las víctimas? nunca vos nunca has orado por ninguna víctima pero ah pero pero los que encubren y los que protejan a los encubridores o los que toleran eso o los que los meten debajo de la de la alfombra a eso sí hay que orar por ellos de plano de plano diabólico lo que estás haciendo de gratitud por la vida de Paul Washer no pero su gel saca un extracto así sobre un árbol de navidad y wow montan la tercera guerra mundial ¿no? no eso sos vos vos sos el que monta vos sos el que estás haciendo el gran relajo vos sos el que estás queriendo mover el odio para contra JP y contra mí vos sos yo yo hice esa cosa y después bueno después dije voy a hacer un video y voy a explicar estas cositas estos versiculitos mira es una cosa de Amazon me vino esto iba a explicar pero saliste vos con tu videito y claro tenías que explicar más pues tenías que verlo una desgracia es indignante estas personas no están siendo guiadas por el Señor te cité la Biblia si no te gusta esto pues estás perdido mano estás perdido a vos no te gusta la palabra de Dios por lo visto ¿cómo me voy a perder yo si te estoy citando la Biblia? ¿cómo me voy a perder yo si te estoy citando exactamente lo que la Biblia dice ¿ah? tanto odias la Biblia ahora güey tanto abajo estás cayendo te estoy citando la Biblia lo que dice Jesús te lo comparo a lo que dice Sugel al principio me das la razón después te das vuelta ¿en qué estado del país tiene su congregación? yo pienso igual yo vivo en el valle de San Fernando en Los Ángeles ah yo no yo viví en como se llama ahí yo viví te voy a decir donde viví yo yo crecí en Estados Unidos pero la última vez donde yo estaba viviendo estaba viviendo en la Vermont y la Melrose ahí vivía yo pero ahora estoy en Australia ya va a decir él que yo vivo en Australia ya va a empezar conmigo ya va a empezar a pero nadie puede estar siendo gradualmente transformado para ser cada vez más parecido a Jesús sin ser un verdadero discípulo de Jesús bueno pero ser discípulo de Jesús como dije en la primera parte es hacer todo lo que Sugel ha negado que uno tiene que hacer amén amén eso es lo que prueba que somos sus discípulos la prueba que somos sus discípulos dijo Jesús sois mis discípulos sin guardar mis mandamientos o sea hacer las cosas que Jesús nos manda o sea hacer lo que Sugel dice que nos garantiza que lo tenemos que hacer dice Jesús yo soy David si alguno permanece a mí dice esto es glorificado como el Padre me ha amado si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor y como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permaneceréis en su amor estas cosas he hablado para que mi gozo sea entre vosotros y vuestro gozo sea perfecto este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros así como yo os amado nadie tiene un amor mayor que este que uno dé su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os mando pero Sugel dice que los cristianos pueden hacer todas estas cosas y no pueden ser salvos entonces ¿quién es el que tiene la razón aquí Will? y tus seguidores bueno sigamos exactamente y esta es la parte importante porque Sugel acaba diciendo que estos frutos verdaderos esta transformación que vemos es el elemento visible de la salvación Sugel no está diciendo que tú serás salvo por tus frutos no es que no está diciendo eso lo que está diciendo es que no tenemos seguridad de salvación Will ni vos entendés lo que está diciendo Sugel ni vos ni vos entendés cuál es el punto de todo esto de la objeción vos no entendés nada de plano pero sí está diciendo que si tú eres salvo habrá frutos una gran diferencia pero claro de nuevo volvemos claro pero él dijo que también hay muchos cristianos que vos mismo pusiste la cara porque vos entendés que cómo se llama de que hay cristianos que son como árboles de navidad no solamente los que no tienen frutos no solamente los que no están cómo se llama los que no están puestos los que no han venido al conocimiento del Señor sino que también esta gente que son cristianos sus frutos también no son buenos bueno vamos a ver ya casi va a terminar yo no las he visto no las he visto yo llegué de otra se llama Twitter dice ir a la iglesia cada domingo orarle a la vida y ser un falso cristiano la teología de la rendición total de su gel ya no solo se trata de no hacerlo malo sino hacerlo bueno y de todos modos ir al infierno este es el problema de buscar en uno mismo la salvación exacto esa crítica la hace Lutero también lo hizo Lutero lo hizo Melanchthon la hizo los otros Melanchthon no tanto porque Melanchthon estaba aguado quería unirse con el calvinismo pero lo hicieron los otros teólogos hay otro hay otro hay otro teólogo dentro del luteranismo clásico que hizo el corte contra el calvinismo eso no lo dice JP Martínez eso no lo dice Luis Jovel eso lo dice el luteranismo clásico el luteranismo confesional él no está enseñándonos a buscar en nosotros mismos la salvación él es calvinista entonces por ende por automáticamente el resto sabemos que eso es lo que está haciendo es una contradicción que no se puede escapar los calvinistas y muchos lo reconocen pero vos no lo vas a reconocer porque primero por lo visto no conoces el calvinismo no conoces el luteranismo y bueno ni modo ustedes son calvinistas así que de donde no sé quién porque yo no veo calvinistas confesionales con Boba su gel predica semanalmente diciendo que la salvación está única y exclusivamente en Cristo Jesús sí pero pero también por lo visto piensa de que no hay seguridad pero las escrituras también nos exhortan pero pero o sea siempre está el pero a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe y cómo podemos saber si estamos en la fe pues entre otras cosas viendo a Cristo nuestros frutos hay una transformación deseamos ser como nuestro salvador Jesús los frutos lo que decía Lutero los frutos no son para mí para ser mi salvación los frutos el pecado nos duele y ahora nos entregamos al fruto a la virtud del Espíritu Santo hay un segundo usuario también en Twitter yo no quiero mencionar su nombre fue inicialmente un mensaje que me enviaron vía Facebook y luego me puse a investigar esta noticia y un bar ahí está miren miren aquí aquí te lo quiero quitar miren voy a mostrar lo que él no quiere mostrar porque yo no sé por qué me tiene tanto miedo Will yo no yo no le puedo hacer nada a Will vamos a ver aquí vamos a ver aquí en X aquí está aquí está aquí está Luis Joel miren ahí está lo que yo hice y yo sí lo dije pues cuál es el problema ah lo voy a ponerme grande para que ustedes lo puedan preciar ahí está y yo di mi opinión acerca de esta situación y mi opinión es de que mi más confesión de parte de Sugel porque están los otros videos que ustedes pueden ver donde Sugel confunde muchas cosas mejor que se retire mientras aún tiene un buen testimonio o que se le considere considere coherente y esta es la cosa de ahí lo saqué pero bueno en fin entonces ahí está soy yo así que yo soy Pablo yo lo reconozco ya vamos a ir terminando esto porque ya lo último me dejo de último bueno eso no me gusta estos videos que se hacen tan largos pero bueno aquí escribe escondido su foto en la parte superior del canal y fijaos lo que él sale diciendo más confusión de parte de Sugel no hay nada es imposible es imposible ¿verdad? es imposible y él mismo como se llama al principio del video empezó a contradecir a Sugel y ahora de vuelta se está poniendo al lado de Sugel entonces la confusión la tiene bien claro este hombre imposible estar confundido tras oír el exacto que acabamos de oír Sugel habló con claridad el ejemplo fue buenísimo y hasta un niño hasta un abuelo podría entender lo que Sugel acaba de enseñar bueno un niño y un abuelo que no conoce las palabras de Dios pero yo sí a mí me la enseñó mi abuela así que ya viste esa es la diferencia y aquí está la segunda parte y este hombre por cierto no es pastor de ninguna iglesia local no he sido pastor por los últimos desde el 2014 desde el 2014 no, 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 no miento cuando regresa a la iglesia porque cuando regresa a mi iglesia que deja ese pastor dos mil hace seis años seis años siete años siete años atrás no he sido pastor y eso no hay problema ¿cuál es el problema? no estoy ejerciendo pero como dije al principio cuando el pastor se va de vacaciones yo agarro la iglesia hasta dos meses al mes al año he estado enterrando gente preparando gente para matrimonio etcétera etcétera eso es que bueno para mí Will no es pastor ¿por qué? porque no tiene nadie que nos supervise Will es un animalito que está libre y hace lo que quiere entonces tenemos que definir quién es pastor y quién no es pastor ¿verdad? bueno un youtuber que está en Australia y dice ahora mejor que se retire mejor que se retire mientras aún tiene un buen testimonio o que se le considere coherente otro hombre por cierto que en esta última semana ni una sola palabra de oración por hermano Paul Washer nada nada bueno y por qué pues y por qué por qué tengo que pedir oración por Paul Washer ¿por qué? ¿qué es lo que tengo que yo hacer para porque aquí tengo yo que lo que estás haciendo aquí una vez más es una cosa bien Bill Will porque vos lo que estás queriendo hacer es mover a la gente de tu canal que aman a Paul Washer porque no saben lo que Paul Washer ha hecho mala onda que le está pasando el problema del corazón pero se le dijo desde ese tiempo hace años se le dijo que se tenía que retirar a él sí se le ha dicho que se le tiene que retirar pero él ha sido necio esa ya es necedad lo que le está pasando es porque él está queriendo hacer lo que los doctores le han dicho que se calme y esto yo sé que lo vas a agarrar también porque los doctores le han dicho que se calme pero él no quiere él no quiere cuando la primera vez que pasó esto yo sí pedí yo pedí y todo pero eso no te acuerdas eso no te acuerdas pero estas otras veces se le dijo que se tiene que calmar se le dijo que tiene que hacer las cosas Paul Washer pasó por como un año y todo andaba todo todo demacrado y no quería ir al doctor no quería ir al doctor yo no sé qué le pasa y entonces y le pegó el infarto ok ahora que pasó de vuelta y desgraciadamente cayó uno puede orar yo no tengo que estar poniendo videos como vos yo no soy un fariseo como vos que está en las en las en las en las plazas ahí youtuberas ay señor me dice a Paul Washer yo oré por Paul Washer una o dos veces cuando iba manejando a mi trabajo señor ayuda a Paul Washer ayuda a su esposa ayuda a sus hijos que a cualquiera le duele a cualquiera le duele como se llama de que le dé un infarto a su familiar yo he tenido gente que se había muerto mi familia mi suegra mi abuela la suegra la mamá el abuelo de mi esposa la abuela de mi esposa por una hora pero que voy a hacer más vos querés que yo sea igual de vos de hipócrita como vos un fariseo como vos yo no puedo ser como vos Will disculpame pero yo no puedo ser fariseo como vos yo no puedo estar haciendo videos señor hermanos yo no yo no yo no quiero ganar clics por la desgracia de otra gente yo no yo me rehuso un millón de veces ser como Will Graham yo me rehuso ser como Will Graham porque vos andas pidiendo oración para ganar clics esa es tu cosa yo no disculpame que no soy como vos no todos somos como vos no muchos de nosotros decidimos servir al señor no andarnos con la falsa piedad que tenemos en YouTube esa es la diferencia así que si vos decís que yo no doy por él porque no puse un video bueno si vos pensas eso y quieres hacer pensar a tu gente eso pues ese pecado se te va a contar a vos yo no me hago ni un problema ¿verdad? nada nada de eso que él saca un extracto que es excelente didáctico útil provechoso no no lo es ya le demostramos que no lo es vos mismo empezaste a aplicar que no lo era pero después te tuviste que dar vuelta Dios ¿y qué pide este hombre? pide que su gel se retire del ministerio sí porque muy frecuentemente está diciendo cosas malas confusiones y lo que acaba de decir entonces yo creo que que si a alguien le cae bien su gel que si alguien lo quiere si alguien le tiene aprecio mire hermano usted necesita váyase a verse o o o o o véalo porque porque está haciendo estas cosas malas mire le voy a dar un ejemplo le voy a dar un ejemplo por ejemplo le voy a dar un ejemplo y lo voy a poner más grande la cámara aquí aquí a mí me ah la cosa es verde ah esta cosa es verde bueno esto es una pelota es una pelota descansa en paz mire esa es la que es la última cosa que puse atrás yo lo que pasó esta es una pelota la voy a poner de esta mano mejor bueno ahí está esta es una pelota y a mí me están me han recomendado al doctor que haga esto ¿por qué? porque a mí me está dando un poco de artritis ¿verdad? entonces mi esposa me dijo anda ve al doctor porque te está doliendo este dedo porque yo me levanto y este dedo yo puedo mover todo esto y este dedo no se mueve entonces cuando lo muevo me duele bueno eh exacto exacto o sea que o sea que ahora voy a ser salvo según Will Graham si oro por Paul Washer muy capaz es que Will es cosa a hacer entonces ¿qué pasa? mi esposa me dijo mira Luis te está doliendo esto y entonces el doctor que dijo mira cómprate esto denle un mes a ver si te ayuda si no pues vemos qué hacemos o sea eso es lo que estoy pidiendo que ande su gel a Will a Will le importa un bledo lo que su gel esté bien de la cabeza o esté bien de eso si no le da clics si no le da dinero él no le importa o Paul Washer le da clics entonces ay oreo por el hermano claro yo no voy a yo trato lo más posible no digo que no lo he hecho yo trato lo más posible de no hacer dinero de la desgracia de otro vos Will sos experto en eso y eso te lo va a cobrar el señor te lo va a cobrar el señor porque lo que acabas de decir ahí descubriste lo que hay en tu corazón y no te das cuenta bueno sigamos ya va a terminar esta cosa yo creo que deberíamos pedirle a ese hombre a estos dos hombres que se retiren urgentemente de las redes sociales no yo pienso lo mismo vos yo no voy a retirar yo tengo libertad de expresión vos también tenés libertad de expresión solo que tu libertad de expresión no te autoriza a decirle la muerte a la gente como lo que estás haciendo últimamente vos si tenés vos si tenés un buen caso para que la gente te meta un buen strike y te saquen te saquen del todo de todas las redes porque vos estás chismeando como cristiano ya estás ya estás como se llama descalificado por lo que haces pero en tu grupo no te descalifica nadie porque todos son iguales pero fin y que dejen de confundir al pueblo del señor lo que hace lo que hace su gel lo mismo que hace su gel en que he confundido yo citando la biblia tú te caes mal la biblia Will Will odias la biblia tanto ok y me preguntan que es que impulsa a hombres así para tomar medidas contra un varón de dios como su gel que está enseñando amor a esto amor a esto con toda la seriedad y toda la soledad del mundo pues yo creo que amor en el fondo puede haber cierta envidia y porque una vez más te digo la envidia es es la excusa que dan los perdedores los los losers que le puedo enviar yo a su gel que cristo no me dé a mí que dios le ha dado a su gel una influencia poco común ¿no? bueno mira sabes que putin también tiene una influencia yo no lo yo no le tengo celo ya no entiendo porque vos vos aquí te estás proyectando vos aquí te estás proyectando yo que soy tan insignificante a la parte tuya y soy tan insignificante a la par de su gel y siempre me hacen videos ¿te acordás que hace años me dijiste que no ibas a hacer videos cuando te dije esa palabra que a vos no te gusta y dijiste que nunca ibas a hacer un video más de mí pero no te aguantas no te aguantas vos sos una persona colérica me imagino que yo yo sí solamente puedo ver lo que hay exterior de vos tus actos cómo te comportas vos dijiste prometiste que jamás ibas a responderme cuántos videos cuántos videos me has hecho vos yo solo te hago videos cuando te respondas usualmente solo eso yo veo las estupideces que decís los chismes que decís yo no hice el video de cotas lo hice porque de verdad te pasaste ahí te pasaste el hombre está pasando por una cosa bien seria y vos haces burla haces tu falsa piedad y todo eso eso es malo y después Luis Toro pum y después viste que Luis Toro también te dio ahora el otro el otro señor que se murió parece que el 2020 el 21 se muere todos los años el señor siempre hacen videos vos ya te fijaste qué es lo que hace la otra gente y qué es lo que da dinero y vos quizás porque tenés celos yo no quiero que ese dinero vaya para allá se tiene que venir para acá es fácil llegar a la conclusión que voy a llegar estos hombres si entran si habéis visitado sus canales están atacando a todos a Paul Washer sí porque Paul Washer cuando pasó el abuso adentro de su ministerio nunca lo dio Paul Washer sabe todos los abusos que han pasado en la iglesia de Sidney en la iglesia de Grace to You todos los abusos tanto de mujeres como de menores él no dice nada entonces él se hace cómplice con toda esa gente ¿cómo vas a creer que no lo voy a atacar por eso? Steve Lawson también Steve Lawson ha dicho de que el 5% el 5% de John MacArthur es más importante que el 95% de todo el evangelicalismo en el mundo eso es idolatría Will y vos estás encubriendo eso entonces vos sos idolatra por ser por defender lo que dice Lawson James White James White es un racista eso ya lo sabemos porque vos sos blanco y estás en Europa no sientes eso pero en Estados Unidos y otra gente también ya apuntó que James White es racista una de eso es también conspiracionista yo no sé si vos sos conspiracionista a veces parece que sí pero también es conspiracionista entonces se le tiene que decir lo malo que tiene ya muchas veces he hecho videos lo pueden ver aquí eso Núñez es Nestoriano Núñez defiende una herejía que está condenada por la iglesia vos lo defendes entonces vos estás defendiendo herejías herejías estás defendiendo herejías vos también no solamente defendes de que no haya que no haya seguridad y salvación defendes la herejía no es turanismo defendes que que hay gente que tiene que puede salvar a mujeres y niñas de abuso de menores y todo eso pero vos te quedas callado también entonces vos sos cómplice de ese pecado el pecado en que vos estás es serio es serio si alguien dice señor pero cuando cuando denunciamos esto te van a decir en el juicio por cuanto esto lo sabías porque Luis Jovell lo dijo y probó con cosas de corte y probó con todos los reportes que hizo y vos nos dijiste por eso es que vos no estuviste ahí conmigo cuando te vimos nosotros señor que fui abusado que estuviste abusado que todo por cuanto no te importaron estos pequeños para afuera Will Graham para ahí vamos yo no sé yo no sé si estás empecinado en ese camino pero bueno ni modo cada quien cada quien decide donde va a terminar va bueno hermano Bas en Barcelona Bas sí ha cambiado un poco un poco un poco ha cambiado pero a ver ustedes cambian por un rato y después como que decaen de nuevo hermano Justin Peters Justin Peters es un mentiroso y you in Greek John Sanders lo ha desmantelado totalmente y por eso es que se rehúsa a como se llama a hacerlo Justin Peters está dolido porque el señor no lo salvó porque el señor no lo sana ese es el problema de Dios con él que no se proyecte con toda la gente y yo le digo a Justin Peters se lo digo ahí y por eso que yo sé que me estás viendo en Twitter porque yo le pongo a Justin Peters cuando pasó esto de IHOP allá en Estados Unidos y ahí puso que hay cosas de abusos y toda esa cosa y yo le puse ajá y en IHOP en IHOP sí lo decís y los bautistas del sur le dijo a alguien yo tengo seis años de ser bautista del sur ya no estoy ahí ajá y qué le dije yo eso fue antes eso fue antes cuando salió hace años añales que salió que mil pastores en Texas bautistas del sur habían abusado gente eso fue añales antes todo esto viene antes y qué pasó con Grace tú y yo le dije ahí y mira Justin Peters calladito por qué ustedes son hipócritas por qué son hipócritas y ya te caen todo eso yo no sé no tienen temor de Dios no aman al prójimo les desea la muerte son cosas serias uno por uno van cargando van machacando los siervos no es que es que uno por uno van haciendo el trabajo del diablo uno por uno y esos no son siervos de Dios y fíjate te voy a decir una cosa Will a mí lo que me llama la atención es de que Justin Peters dice que es un discernment ministries pero nunca dice lo que Mike Vico estaba haciendo y lo chistoso es que es igual a vos por eso todos ustedes están cortados con la misma tijera le quiere echar la culpa a los de IHOP y a todos los pentecostales porque no se habían dado cuenta de que Mike Vico andaba haciendo lo que andaba haciendo pero a la casualidad le dije yo a Justin Peters de que ustedes son discernimientos son discernment ministries ministerios de discernimiento y ni ustedes tampoco se dieron cuenta y supuestamente esto tiene décadas y ustedes no se dan cuenta entonces tiene ese discernimiento de verdad a nadie le van a engañar ya no puede engañar a la gente bueno este extracto de su gel es excelente no no es excelente es una cosa que le pone más a la gente le da más miedo le da miedo de que no son salvos y yo digo algo aquí gloria a Dios por su gemisalén gloria a Dios por su ministerio gloria a Dios por su testimonio intachable intachable bueno mira me estás dando ganas de escarbar y y vos sabes cuando yo escarbo yo siempre encuentro algo así que no me tentes Will no me tentes porque su gel yo solamente me he querido concentrar en lo en lo doctrinal pero si escarbo yo sé que voy a encontrar otra cosa porque si a él gente es que es intachable entonces él ya es Cristo cuando habla intachable es decir no errores tan grandes no pecados tan grandes lo que pasa lo que vos lo estás diciendo es que el hombre es perfecto y el hombre no es perfecto si vos crees que el hombre es perfecto entonces tenés a otro Cristo gloria a Dios por este extracto y hermanos yo quisiera acabar diciendo a mí me encantaría que su gel estuviera aquí 120 años más predicándonos la palabra del Señor ¿cuántos dicen amén? poniendo más más como se llama inseguridad en la gente que tremendo lo que estás queriendo lo que estás pidiendo no sé no sé si el Señor querés pedir al Señor amén amén gloria al Señor vamos a su gel estamos muy agradecidos por su ministerio y lo que está pasando ahora en Twitter es una auténtica vergüenza y habéis podido ver que este vídeo se entiende de la forma más sencilla no no es una vergüenza es una vergüenza lo que dice el vídeo las críticas yo creo que sí bueno si lo hagamos de ese modo sí es una vergüenza que ese vídeo esté en Twitter y fácil posible gloria a Dios por este cielo de Dios oremos por él porque estos predicadores de sana doctrina están bajo ataques cada vez más feos satánicos y a mí lo que me sorprende es ver como los ataques más brutales muchas veces provienen de supuestos cristianos ataques brutales Will de plano cuestionar lo que está diciendo cuestionar lo que está diciendo eso es brutal dice capaz si horas por Paul Washer te salvas seguro exacto ahora salvación por orar por Paul Washer vamos a terminar que deje Will no en vez de salir ellos condenando a yo que sé activistas de la ideología género están en sus computaciones sí y no te fijaste en las cosas que he hecho yo pues no te fijaste en lo que hace también JP nosotros lo hacemos pero vos imagínate cómo mentís cómo mentís nosotros hacemos eso pero vos dices que nosotros no lo hacemos entonces ¿quién es el mentiroso? siempre es como que si vos no tienes miedo porque quizás estás en tu burbuja y nadie va a ver mi vídeo porque mi vídeo casi no lo ve nadie eso lo reconozco lo reconozco pero como que si vos no tienes conclusión del Espíritu Santo prácticamente vos no sos salvo quizás de plano porque yo no veo mentir 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 lo pruebo lo pruebo con lo mismo que vos decís lo estás diciendo estás al tanto de todo lo que ponemos y no ponemos y decís que no hacemos lo que ahorita lo que acabas de decir lo hacemos y decís que no lo hacemos yo no yo no sé por eso yo veo antes tu vídeo para no mentir para no equivocarme pero vos vos no tenés miedo vos no tenés temor de Dios condenando a su gel por decir que un falso cristiano es como un árbol de navidad no es que no dijo solamente eso no dijo solamente eso dijo también que muchos cristianos están igual si vos no querés darte cuenta de eso es porque vos tenés un problema también vos también necesitás ir a verte el toque de la cabeza y no querés reconocer lo que el hombre dijo de verdad yo creo que esto revela más de ellos más de sus corazones corruptos revela más que todo que nosotros ponemos más atención a lo que dice su gel que vos vivo y quizás lo mismo que más atención de lo que el propio su gel dice de lo que sale de su boca corrupto no porque ya te demostré con la palabra del pastor su gel así que yo celebro este excelente extracto las predicaciones de su gel no tiene desperdicio seguida su gel en las redes de su iglesia local que se biblica el Señor Jesucristo yo diría esto las predicaciones de su gel y ahí puedes agarrarlo Will las predicaciones de su gel agarrando este extracto son como podrían ser como la matarrata 95% bueno comida y solo ese 5% te mata igual como cuando ya Núñez con respecto al historianismo a mí me impactó hace años cuando estaba con esa un mejía estaban ellos en una conversación y yo le dije hermano pero usted lo que está diciendo es nuestro organismo eso es nuestro organismo eso es herejía que es lo que hizo Núñez me bloqueó está en su derecho pero ahora mucha gente ha sido cuenta ya de eso también no es cosa que el hijo de verdad fui yo el que el que lo dije en público porque me impactó me impactó pero bueno ya viste y ánimo orad mucho por los obreros de Dios hace falta hermanos ahora las 6 vamos a estar en vivo con Pastor Winston Medina después de un año que iba sin estar con nosotros en el canal os espero podéis interactuar con él lanzándoles preguntas hasta aquí la noticia bueno ahí está la noticia bendiciones y gloria a Dios por la vida de Sugel Michelin gloria a Dios por la sana doctrina bendiciones hasta luego Soli de creyentes y cómo son las cosas entró esta señora esta mujer esta joven no sé entró y dijo esto y en ese mismo momentito llegó Sugel en ese video cuando Will lo estaba lo estaba justificando que él solamente están hablando de los no creyentes Sugel dijo que sí que está hablando también de creyentes y ya no ya no dijo nada de esta mujer yo creo que gracias a Dios quizás abrió su mente abrió sus ojos que Will está engañando Sugel está engañando y que solamente tenemos que poner nuestra fe en nuestro en nuestro señor Jesús que solamente en él hay vida eterna no está en defender a los siervos de Dios y todo eso si los que quieran hacer eso bueno defiendan a los ídolos de carne se critica mucho a los besayesos pero no se critican a los besacardes ¿verdad? y y hay besacardes en medio de los evangélicos desgraciadamente así que mis hermanos estemos seguros que nuestra salvación no está en las obras que nosotros hacemos sino que está en la obra perfecta de la cruz del calvario ahí está nuestra salvación ahí descansa nuestra seguridad no en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer sino en las promesas del señor Jesús así que deje deje su comentario abajo también deme un like por favor también déjeme deme un like deje también su su comentario si lo está viendo diferido también le invito a que vea las notas del video para ver cómo poderse contactar conmigo como también cómo poderme ayudar ayer dije que necesito dinero para el streamer aún lo necesito ya mandaron alguien por favor necesito más para poder ajustar eso porque a usted le gusta todo esto que hago es porque pago todo el streamer quizás pudiera hacerlo sin pagar todo pero es la facilidad hermanos es la facilidad es el tiempo que yo no tengo porque estudio trabajo y cuido mi iglesia no como Will Graham que pasa haciendo puros videos pero como él no lo supervisa a nadie no le da cuenta a nadie puede hacer lo que quiera que Dios lo bendiga a Will Graham que Dios se apiade a él que Dios le abra los ojos y que el Espíritu Santo le dé la seguridad de su salvación que lo bendiga y hasta la próxima